Bueno, daros la bienvenida a todos, un capón a todos los que llegan tarde y que sabemos que van a llegar a los próximos 4 o 5 minutos. Y daros la bienvenida a este pequeño experimento que vamos a hacer con las jornadas 3D y 60, los eventos 3D y 60, que patrocina Caja Círculo, que financia Caja Círculo, mejor dicho, que patrocina la Asociación de Empresarios de Villalonquejar y que organiza CSA, que es la empresa a la que yo tengo el honor de pertenecer. Hemos buscado un tema que queremos muy interesante, como es la fotografía digital, Instagram, redes sociales, las fotografías, el motivo de las fotografías. Y hemos contado con el apoyo de Ainhoa y de Monse, que está por ahí atrás, escondida, que son las coordinadoras del grupo Instagramer de Burgos. Ainhoa, seguro que todos sabéis que es Instagramer, pero bueno, Ainhoa, que además tiene mucha experiencia en exposiciones, en público y demás, nos va a deleitar con una pequeña explicación de qué es Instagramer. La idea es que lo hagamos lo más ameno posible. Que cualquier duda, Pablo o Dani, cualquier duda, levantad la mano. Vamos a intentar que todo sea muy visual, que podáis interactuar, que podáis jugar. Y sobre todo, vamos a intentar divertirnos. Si es aburrido, levantad la mano y decís, es aburrido, nos vamos. No sé qué harías en ese caso, pero cerramos la puerta. Esperemos que no, esperemos que no. Muy bien, haremos una parada a mitad para tomarnos una cerveza, un agua, que amablemente Estrella Dams nos ha patrocinado. Gracias a los de logística Estrella Dams por tenernos acojonos hasta el último minuto con las neveras. Es todo un detalle. Y por lo demás, a las 7, menos 10, acabaremos más o menos. Arrancaremos un 3D60, como otros eventos hemos arrancado, en los cuales tendremos a Antonio Arrabal y a Victoriano Izquierdo, que nos van a hablar sobre otra forma de ver las fotografías. Cómo un creador, un cocinero, emplea la fotografía en su proceso creativo y cómo un ingeniero, informático, fotógrafo, con 23 años, todo un crack, bueno, pues nos va a ver como plasma sensaciones y vida en fotografías. Y yo creo que sin más os voy a dejar que os apabulle con su verborrea Ainhoa y todo vuestro. Hasta ahora. Vale. Bueno, yo darles las gracias a Juan Carlos, sobre todo por lo de la verborrea, más que nada porque es justamente lo contrario. No estoy habituada a hablar en público y menos con tanta gente dentro de una sala, con lo cual ya me podéis perdonar, los gallos, el terramudeo y todo lo que vaya a suceder a partir de este momento. Darles gracias, lo primero, a todos vosotros por permitirnos robaros estas horas de vuestro tiempo para contaros un poquitín lo que es Higuesburgos, qué es lo que hacemos, a Tech Day y a Juan Carlos por contar con nosotros en lo que es un evento del Tech Day y luego a los chicos de Higues Academia, tanto a Dani como a Pablo, que son los que realmente os van a contar todo lo que vais a sacar jugo de Instagram. Por nuestra parte, solamente lo que vamos a hacer es contaros un poquitín qué es la comunidad de Higuesburgos y qué es la que nos dedicamos y dónde estamos presentes por si os interesa seguirnos y ver qué es lo que hacemos. Higuesburgos, bueno, somos dos personas las que estamos detrás de la cuenta oficial de Higuesburgos, que somos yo, que soy Ainhoa García, que soy Agarve en Instagram y Montse Paz, que está ahí escondida porque siempre dice que no le gusta hablar en público, entonces siempre le toca a la misma hacerlo. Esto empezó en el 2013, llevábamos tiempo metidas en Instagram y lo que nos dimos cuenta es que no había ninguna comunidad de Burgos dentro. Realmente nuestra idea inicial fue crear una comunidad solamente para la zona de Merindades. Diréis que ¿por qué Merindades? Bueno, pues sencillamente porque Montse y yo vivimos allí, vivimos en el Valle de Mena y la superficie de Merindades equivale a la de Vizcaya, con lo cual nos parecía que era un ámbito geográfico suficientemente amplio para que pudiéramos darle cabida y poder atender las necesidades que pudieran surgiendo. Nos pusimos en contacto con Phil González, que es el serif de todo este invento y nuestra sopresa fue que nos dijo que no, que las comunidades tenían que ser a nivel provincial, con lo cual si queríamos la cuenta de Higuesburgos, perfecto, pero que Higues Merindades, que no podía ser. Y nos lanzamos a la aventura en el 2013, o sea, llevamos realmente un añito y medio básicamente con ello. Y lo primero que hicimos para inaugurar la cuenta fue hacer un instamente en el Valle de Mena para darnos a conocer. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, pues realmente difundir lo que es Burgos, difundir sus bondades, tanto a nivel de turismo, para dar la posibilidad de que la gente nos conozca también en esta red, como también posibilitar al resto de comercios y entidades que se den a conocer y puedan demostrar que estamos presentes, de alguna forma, aquí. Estamos presentes en diferentes redes sociales, como Higuesburgos. La primera en la que estamos presentes, como es normal, es en Instagram. Nuestra cuenta en Instagram es Higuesburgos. Y actualmente, bueno, ahí tenéis que somos 765, pero bueno, a diez minutos de entrar en el salón tenemos cuatro más. Somos 769 seguidores y lo que tenemos, bueno, lo que intentamos es que todas las fotos que tengan algo que ven con Burgos se etiqueten con la etiqueta de Higuesburgos, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aproximadamente unas 15.000 fotografías etiquetadas con la etiqueta de Higuesburgos, con el hashtag, y tenemos también 6.200 con la etiqueta general, que es la de Instagramers Burgos. ¿Qué es lo que hacemos dentro de Instagram? Bueno, pues tenemos tanto concursos como encuentros, que son los llamados Instamid, o nosotros para el tema Burgos les denominamos BurgosMid. Y luego tenemos también la selección de Ligues de la Semana, en función de las fotos que se han subido durante esa semana con nuestra etiqueta. Con el tema de los concursos, bueno, pues hay unas bases que hay que seguir. Uno de ellos podría ser el que tenemos ahora mismo en acción, que es el de Burgos Comercio Vivo, que está hasta el día 31 en la red y que esperamos que participéis mucho y que deis a conocer mucho nuestros comercios. Luego tenemos los BurgosMid, o Instamid, que también tenemos uno, lo que es dentro de este Tech Day, que será mañana, con lo cual todo aquel que quiera venir y apuntarse, pues estaremos encantados de contar con vuestra presencia. Seguro que nos lo vamos a pasar genial. Y con el Liguer de la Semana, bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, una de las últimas que se ha subido, que ha sido la de la noche en blanco con la catedral puesta. Todo lo que hacemos, aparte de distribuirlo en Instagram, también sale comunicado en el resto de las redes sociales en las que estamos presentes. Estamos en Twitter. En Twitter tenemos un pequeño problema, si nos queréis seguir, y es que no somos higuesburgos, todo seguido, que es normalmente como son todas las comunidades, sino que en nuestro caso somos higues-burgos. Y eso es porque cuando quisimos darnos de alta en Twitter, el usuario de higuesburgos estaba ya creado. Y, bueno, por más que lo hemos intentado, no hemos conseguido quedarnos con la cuenta oficial, por decirlo de alguna forma, y entonces, bueno, pues tenemos esta. Véis que ahora mismo tenemos cerca de 1.900 tweets, no son los de la captura de pantalla, que ha sido de esta semana, y 633 seguidores, que también hemos subido un poquitín, y hace 10 minutos éramos 640. Y luego nos podéis encontrar también en Instagram, ¿vale? En Instagram somos higuesburgos, directamente, y ahí vamos jugando, bueno, pues tanto noticias nuestras como noticias de lo que es la comunidad de Instagram, que nos parecen relevantes para todos aquellos que nos siguen por las diferentes cuentas. Ahora mismo tenemos 684 seguidores, aunque ahí aparezcan también los 680, poquito a poco, bueno, pues vamos subiendo, y, bueno, pues en lo que es las comunidades de higues en Facebook, pues la verdad es que no estamos nada mal situados, ¿vale? Estamos ahí en una tercera posición en cuanto a seguidores. Esto es lo que tenéis aquí en pantalla, son fotos de los diferentes encuentros que hemos realizado con nuestros seguidores. Hemos participado en el encuentro mundial, cada X tiempo se hace un encuentro mundial de Instagramers que participan aquellos local managers que pueden organizarlo en ese momento. Bueno, nosotras participamos en el octavo, que es la foto que podéis ver justo en la parte de abajo, etiquetadas como higuesburgos, en este noveno, que ha sido la semana pasada, no hemos podido participar, bueno, pues porque andábamos, la verdad, un poquito impilladas de tiempo. La primera foto que veis es del primer encuentro que hicimos en el Valle de Mena, el primer Instamed que hicimos. Conseguimos atraer gente de diferentes comunidades de Instagram, con lo cual para nosotros, teniendo en cuenta que fue el lanzamiento así a la piscina, pues fue todo un éxito y lo pasamos realmente bien, con actividades de todo tipo, tanto gastronómicas como culturales, incluso festivas con conciertos por la noche. Y las dos siguientes que tenéis es un encuentro, que el primer encuentro que hicimos en Burgos Capital. Fue un encuentro que hicimos apoyándonos en una exposición que hizo Maite 670, que también la tenéis aquí, hizo una exposición fotográfica en el Hotel Raiz Tres Blasones y aprovechamos para hacer lo que fue su exposición y hacer también un encuentro con Instagrames a nivel nacional. Y fue también de un fin de semana. Cada vez que venimos a Burgos aprovechamos y nos quedamos tiempo con vosotros. Y luego la última foto que tenéis ahí ha sido nuestro primer aniversario. El primer aniversario lo hicimos en Espinosa de los Monteros, que también pertenece a las veniendades, con la idea de facilitar un poquitín lo que era el acceso y el acercamiento a la gente, porque sabemos que al final la gente que atraemos, queramos o no, es robarle a Alberto, que es el local manager de Eiders Bilbao. Le robamos lo que son a sus seguidores y nos los traemos para la zona de Burgos para que nos conozcan las excelencias que tenemos por la zona. La idea que tenemos es seguir en esta línea, haciendo concursos, haciendo diferentes Fotowall, Kids the Meet y retos fotográficos que iremos colgando en nuestras redes. Y, bueno, solamente ya para acabar, comentaros que hemos conseguido más de 60 colaboraciones con diferentes comercios, tanto de Burgos Capital como de las diferentes zonas de veniendades con las que hemos estado en contacto. Y, bueno, pues lo que hemos intentado y queremos hacer es conseguir un poquitín lo que es la promoción tanto turística como comercial de lo que es nuestra zona. Yo no tengo nada más que contaros. Lo que quería era contaroslo muy rápido, más que nada porque no veníais a oírme a mí, sino que veníais a un taller que va a reservar, que es lo interesante, con lo cual ya le cedo el paso aquí a nuestros chicos de la Eiders Academy. Si os quería recordar una cosa, el que ya os hemos comentado... No, vuelve, 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 ven conmigo, ven conmigo. Bueno, yo solamente deciros que si nos queréis acompañar mañana al Instamit, que nos encantará poder contar con vosotros y luego, pues eso, animaros a que etiquetéis hasta el día 31 vuestras fotos para el concurso de Burgos Comercio Vivo, que es de lo que se trata, de poner el comercio de Burgos en relieve. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues se me ve bien. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a Juan Carlos por invitarnos al Tech Day, a todos los patrocinadores. Y no tengo pantalla. Vamos a empezar. Bueno, antes de nada deciros, Dani y yo formamos parte de Instagrams Academia. Siempre contamos en los talleres que realmente nosotros no sabemos más que nadie, ni tenemos la verdad absoluta, ni somos más inteligentes. Hablamos desde nuestra experiencia personal y contando lo que a nosotros nos funciona. Cada uno luego podéis coger lo que queráis o os puede gustar o no, pero realmente hablamos siempre desde nuestra experiencia personal, ¿vale? Y profesional. Nos presentamos. Bueno, Dani Parra, mi compañero de Fatigas, es fotógrafo profesional. Hace más de 20 años se dedica a esto, entonces, bueno, sabe un poquito de fotografía. Y hay un producto personal que es Digitalizar Madrid, que como su nombre indica, pues lo que hace es sacar fotos a Madrid y plasmarlas con edición fotográfica, ¿no? Sobre todo, principalmente con HDR. Forma parte del equipo de Cultura Inquieta, que no sé si lo conocéis o no Cultura Inquieta, pero es una agrupación en Madrid que lo que centra sobre todo su actividad es una semana al año, en julio, en la que hacen una serie de conciertos y es una agrupación de artistas, fotógrafos, músicos, actores, hay de todo. Y aparte es local manager de Igués Madrid. Yo soy socio de una empresa que es de Seigrupo, hace más de 15 años. Es una empresa en la que yo me dedico, en la parte principalmente en la que yo me dedico, es el tema de Internet, social media, marketing online, o sea, muy relacionado con lo que es Instagram. Organizo un evento en Zaragoza que está pasando en Twitch, en el que hablamos de Internet, de redes sociales y relacionado con un tema. Y aparte soy local manager de Instagram en Zaragoza y Instagram en Zaragoza. Aquí me falta uno. Bueno. Pasamos a qué es Instagram. Instagram, me falta uno. Falta más de uno. ¿Dónde está Rubén? Rubén, que lo tengo perdido. Me falta alguna diapositiva. Sí, pero no... Es que se me comen las diapositivas, que no me salen. Básicamente. Un poco. Pero yo las diapositivas no me las he comido, ha sido él, ¿eh? Además, antes me han pasado bien. Igual es que... Sí. Es que me faltaba uno en medio. Vale. Ok, sí, ahora sí. Vale. Instagram, ¿qué es Instagram? ¿Todos de aquí tenéis Instagram? ¿O conocéis lo que es la aplicación? No. ¿Quién no? Vale. ¿Quién lleva menos de seis meses en Instagram? ¿Quién lleva... Tú no contestes. Más de dos años en Instagram. Tú ya sé que estás por ahí, por ahí. Pues por ahí, por ahí. Vale, entonces, más o menos, hay de todo un poco, ¿no? Vale. Bueno, Instagram empezó como aplicación móvil. Yo siempre la sigo considerando una aplicación móvil. Empezó como aplicación móvil y únicamente de iPhone. Solo funcionaban los iPhone, no funcionaban nada más. Entonces, era como cuando empezamos, los que empezamos con Instagram, allá hace casi, bueno, ya más de tres años, era como la aplicación de los de iPhone. Era como nuestra aplicación. Nos sentíamos un poco más especiales porque el resto de dispositivos no podían trabajar con Instagram. En el momento en que entra Android, yo ya lo empiezo a considerar más red social. Porque además cambia. Entra Android, lo compra Facebook, puedes subir vídeos además de fotografías. Ahora puedes mandar mensajes directos, o sea, mensajes privados. Los llaman directos, pero realmente son mensajes privados. Puedes etiquetar personas. En fin, evolucionó un poco más a lo que es red social. Sigue siendo, mi opinión, una aplicación móvil porque solo puedes compartir fotos desde dispositivo móvil. No puedes hacerlo desde un PC o desde un Mac, únicamente desde dispositivo móvil. Entonces, es un poco, y eso precisamente es un poco la esencia y el buen rollo que tiene Instagram es que solo puedes hacerlo desde un dispositivo móvil. ¿En qué es la diferencia del resto de redes sociales? Cualquiera puede subir una gran foto sin ser un fotógrafo, sin tener ni idea. Yo no tengo ni idea de fotografía. Empecé con esto porque sí. Y realmente con cualquier aplicación de edición y un filtrito y le quitas un poco de contraste y tal, sale una foto chula. Y realmente sin tener opciones de fotografía. Permite integración con otras redes sociales, lo que te da viralidad. Y lo que te va a permitir conocer más gente o en el caso de los que queráis vender, que luego hablaremos, te permite ampliar tu negocio. Puedes compartir con Twitter, puedes compartir con Facebook, con Flickr, con el resto de redes sociales. Ahora ya te permite estar en todas las plataformas. Es lo que os comentaba antes. Solo he estado antes en iPhone, ahora tienes Android, tienes Windows Phone. En tres años han compartido más de 18 billones de fotografías. Es la base de datos que tiene ahora mismo Instagram. Estos solamente hoy serán casi 19. Porque esto lo hice hace un mes, pues esto va, ahora mismo es bárbaro. Son más de 55 millones de fotografías al día. Y 1,2 billones de likes diarios. O sea, es una barbaridad. Actualmente somos más de 200 millones de usuarios. Yo, por ejemplo, estaba entre el primer millón. Esta Tigran te permitía saber qué usuario eras. Y esto entre el primer millón, que parecía como, ¡buah! Eres el 700 y pico mil. Pues sale de 200 millones, casi nada. Es la red social con mayor crecimiento de la historia. Crece mucho más rápido, ha crecido mucho más rápido que Twitter. Y hoy por hoy es la que más usuarios activos tiene. Más que Twitter. ¿Vale? ¿Por qué tiene más usuarios que Twitter? Porque realmente Instagram es un Twitter con imágenes. Realmente es parecido. Tú puedes seguir, pero no tienen por qué seguirte. Tú puedes dar likes, pero no tienes por qué recibirlos. ¿Por qué es más adictivo? Por el tema de comentarios y por el tema de likes. En el momento que tú comentas, luego entra en detalle en comentarios, te da el engagement o el enganche con el resto de usuarios. Y te da al final el relacionarte con el resto de usuarios y el tener una relación con alguien que no conoces de nada, como puede ser contigo o contigo, ¿vale? Que no nos conocemos de nada y que a hablarnos solamente con fotografías llegas y te saludas como si fueras amigo de toda la vida. Y eso es lo que te da el engancharte a Instagram. ¿Por qué triunfan las imágenes más que el texto? ¿Cómo es Twitter? Porque son más entendibles. Si yo te cuento que este teléfono es cuadrado dirás, bueno, vale, o rectangular. Pero si ves una foto, te quedas con cómo es el teléfono. Son más creíbles si ves una imagen, te lo crees mucho más que si te lo cuento. Y son más dudaderas. Una imagen te queda mucho más en la cabeza que si te cuentan una historia. Manejo de Instagram. Para los que tengáis Instagram hace poquito tiempo o los que no tengáis Instagram, la pantalla principal la que te encuentras cuando abres Instagram y ves una foto es esta. La parte superior aparece el nombre de usuario. Yo siempre recomiendo nombres de usuarios fáciles. O sea, fáciles me refiero, nos encontramos hace poco en un taller un usuario que era RK27-no sé qué. Y dice, no, es que es el usuario que tengo en radiofrecuencia. Vale, pero nadie jamás se va a acordar de tu usuario. Es que por mucho que te lo reconozca Instagram es que no se van a acordar de ti. O sea, buscad nombres fáciles y que no sean muy, muy, muy largos, que no tengan muchos números, que no tengan cosas raritas, ¿vale? Debajo aparece la geolocalización. Cuando tú haces una foto y la subes a Instagram te permite geolocalizar dónde estás o dónde se ha hecho esa foto. ¿Para qué viene bien esto? Viene bien sobre todo porque si a mí me gusta la foto y me gusta el lugar, si pinchas allí vas a ver el resto de fotos que la gente ha subido y etiquetado desde ese lugar. Por lo tanto, te da la posibilidad de que mucha más gente te pueda seguir. La fotografía, tal como está. La parte de abajo son los likes, los comentarios, que luego entraremos en detalle con los comentarios y la parte de abajo es la zona de subir foto, explorar perfiles, ver quién te ha dado likes o no y el editar el perfil tuyo propio. ¿Qué buscamos? Aquí quiero que habléis vosotros. ¿Qué buscáis en Instagram? ¿Los que ya tenéis o los que estéis interesados en tener o en utilizar la plataforma? ¿Quién habla? Compartir. Momentos. ¿Qué más? Qué vergonzosos todos. ¿Quién busca...? Si nos pregunto algo a cada uno. Tú vender. Vale. Luego hablamos de vender. ¿Quién busca el amor? Tú quieres divertirse. Ya lo sé ya. Tú aprender. ¿Nadie más busca vender? ¿A quién más busca vender? ¿Vos estás a buscar vender? Vale. ¿Nadie busca el ego? ¿No? Mentís todos. Todos buscáis el ego. El ego. Todos buscamos el ego. Tú prefieres tener 10 seguidores a tener 9, ¿verdad? Y prefieres tener 15 likes a tener 14. Todos buscamos el ego. Hay una parte de Instagram y de todas las redes sociales que es ego. Ego puro y duro. O sea, cuando entras y dices ¡Ostras! 100 likes y 80 comentarios. ¿Qué coñazo contestar ya? Pero qué guay. ¿Sabes? Porque mi compañero tiene solo 70. Entonces, aunque no quieras y aunque tu compañero te caiga bien pero todos buscamos el ego. ¿Vale? ¿Qué es Instagramers? Instagramers es la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Muchos de nosotros digo pertenecemos. Todos estáis invitados a pertenecer los que no pertenezcáis. Pero nosotros más activamente porque gestionamos comunidades. Es una comunidad de usuarios mundial. Somos más de 400 comunidades en 60 países del mundo actualmente. La fundó este señor que siempre digo que no es un pastor a pesar de la foto. ¿Vale? Que es Phil González que es un pedazo de crack y que tuitealo, ya lo sabe que lo digo. No pasa nada. La fundó hace al principio de empezar la aplicación. Él se puso a escribir un blog empezó a hacer probatinas con la aplicación empezó a ganar muchos seguidores y creó un blog que era Instagramers. De ahí empezaron las comunidades. Bueno, tuvo un problema que lo cuentan mejor que es que le banearon la cuenta y lo expulsaron y todo esto. Y de ahí empezaron a surgir las comunidades. Nosotros en Zaragoza empezamos ya hace dos años y medio y la verdad es, bueno, organizamos más de 50 instamits mensuales en todo el mundo y comunidades de España, pues bueno, estamos muy unidos y hacemos cosas como esta. Aparte de que cuando hay un instamit nos vamos uno de ciudad a otra y nos lo pasamos muy bien y nos conocemos todos y hay muy buen rollo. Entonces, bueno, yo os invito a los que no pertenezcáis a la comunidad que cuando hagan estas chicas cosas o haga Alberto que lo tenéis cerca o Zaragoza que también está cerca os acerquéis a los eventos, participéis y formáis parte de la comunidad. Por cierto, no he dicho antes, si alguien quiere cortarme en algún momento que le dan de la mano o que le ponga una señal y que hable. Esto lo pongo siempre en las dispositivas. ¿Alguien aquí trabaja en internet, en social media o nada? Vosotras ya lo sé. Bueno, pues este es el humo. Las redes sociales tienen una cosa que es el humo, que es el vender humo. Entonces, en Instagram al principio no había humo. No había muchos usuarios, estábamos muy poquitos, nos conocíamos casi todos y la verdad es que era como un poco la aplicación de los de iPhone, la que pasamos de ellos y esto no va a triunfar y demás. Y estamos muy tranquilos. Cuando ya se abrió Android y llegaban los millones de usuarios entró el humo. Ahora hay miles de empresas que sin asesorar y sin pensárselos serían a abrir una cuenta de Instagram o hacer un concurso sin tres ni revés o hacer cosas que realmente hay spam, cosa que antes no había, te empiezan a mandar mensajitos de spam de sígueme, de mandar un mensaje, de visitas de perfil, etc, etc. Entonces, ahora ya tenemos spam, o sea, tenemos humo en Instagram. Nosotros un poco queremos combatir o combatimos el humo con el Somos Instagramers. Esto es una unidad un poco de olla que se nos ocurre a Dani y a mí en Calatayuz, que luego os contaremos también, nos contaremos un poco la acción que hicimos y nos dio por empezar a etiquetar con Somos Instagramers, un poco reivindicando nuestra comunidad, que es una comunidad seria que hacemos con las chulas porque a raíz de nosotros han salido muchas comunidades en las que son de aprovecharse de los usuarios, de las marcas, de buscar lo que realmente no es. Empezamos con esto para demostrar un poco de todos en la comunidad Somos Iguales. Empezamos con etiquetándolo Dani y yo sin decir nada en la primera semana o primera semana creo que llevamos mil fotos. Hoy en día llevamos ya 51.000 fotos etiquetadas con Somos Instagramers. Creamos un perfil en el que presentamos a la gente, el que quiera ser presentado nos lo dice y lo presentamos y de momento no funciona muy bien. ¿Qué más tenemos en Instagramers? Tenemos una aplicación móvil. Van más de 50.000 descargas actualmente. Ahora de momento eso está para iPhone, pero se va a hacer para otros dispositivos. Tenemos una gallery, bueno, de hecho dos, una en Miami, en Estados Unidos y otra en Madrid en la que exponemos o expone cualquier persona que irá a participar en concursos o cualquier artista que trabaje en Instagram. Y tenemos una academia que es lo que hemos empezado aquí. Hay otra en Italia y es Italia tiene una academia también. Bueno, empezamos con la cosa seria de buenas y malas prácticas. Tema de etiquetado. ¿Cómo hay que etiquetar? A ver, etiquetado es una parte muy importante en las fotos de Instagram, en utilizar los hashtags, ¿vale? El máximo permitido por Instagram son 30. Tú puedes poner el máximo de 30 etiquetas. Hay gente que pone 30, las borra y vuelve a poner otras 30. Yo nunca jamás recomiendo eso. De hecho, nunca jamás recomiendo utilizar 30. De hecho, yo utilizo como mucho 3, 4, 5, si se me va un poco la cabeza o si me voy a un viaje como hoy, ¿vale? Con eso sobra. O sea, yo utilizo 4, 5 etiquetas, tengo casi 4.000 seguidores y tengo una media de 450 likes en mis fotos y ya está y no nos volvamos locos de por problemas etiquetas voy a ganar 3 likes más. Sí, los vas a ganar. De hecho, si queréis hacer la prueba, poned en una foto vuestra vieja ahora mismo el hashtag love o el hashtag nature o Instagood, por ejemplo, y ganaréis 7, 8 likes del tirón. Ahora, da igual la foto que sea. Podéis hacer una foto del pie izquierdo. Da igual, ¿vale? Entonces, ¿qué son esos likes? Muchas veces son usuarios fantasma, usuarios de spam o usuarios que realmente no te aportan realmente nada. O sea, ¿tú qué quieres vender? ¿Eres de Burgos? ¿Quieres vender cosas en Burgos, ¿no? En todo el mundo. Bueno, pues a ti igual te aporta. Si te vota un tailandés a lo mejor te aporta, ¿vale? Pero normalmente cuando quieres a lo mejor generar comunidad y conocer gente, quieres conocer gente cercana a ti y afina a tus gustos y que sea acercando a ti para que al final, si un día quedas, puedas llegar a tener una relación ya sea comercial o personal o de amistad, ¿vale? Entonces, muchos de estos likes que recibes y muchos de estos seguidores que recibes son muchas veces bots, robots, que están programados para determinar etiqueta, empezar a seguirla automáticamente y empezar a dar like automáticamente. Es spam que no te aporta realmente nada, ¿vale? Es pérdida de engagement con el resto de usuarios. Yo, por ejemplo, cuando veo una foto en la que veo un comentario y una foto, aunque sea muy bonita y ves un chorizo así de etiquetas, muchas veces se me quitan las ganas de comentar porque es que es, ostras, ¿sabes? Es como, ¿qué estoy buscando? Y aparte, si estás recibiendo spam, que muchas veces lo recibes con según qué etiquetas, te va a llegar un comentario de spam y yo no voy a comentar esa foto por miedo a que a mí me entre spam y a mí me estén atacando con spam. Entonces, haces una pérdida de engagement con el resto de usuarios. Hay etiquetas baneadas, ¿vale? Etiquetas baneadas que si las pones, si tú pones el tag Instagram y pones luego cuatro etiquetas más, no vas a salir en las búsquedas de etiquetas de las otras cuatro porque Instagram está baneado y banea todas las etiquetas que tú utilizas. Y fonography también está baneado, aparte de todas las que están relacionadas con sexo, también están baneadas, o violencia, o demás. Si tú pones algunas etiquetas de esas, no vas a aparecer en el resto de búsquedas. Por lo tanto, lo que tú estabas buscando de aparecer en búsquedas y ganar seguidores, no lo estás perdiendo. Y luego utilizar, por favor, relacionadas con la temática de la foto. Hay veces que ponen, yo tiro siempre para Zaragoza, ¿vale? Ponen la foto del Pilar y me ponen HDR Lebanon o Brunei, no sé qué, solo por ganar likes y por ganar un repost de una comunidad de Brunei. A ver, no tiene ningún sentido poner una foto del Pilar y etiquetar con el Líbano o con Brunei, con todos mis respetos al Líbano o al Brunei. Pero es que no tiene ningún sentido. Pon etiquetas que tengan que ver con ello. Pues si quieres pon arte, pon iglesia o pon, no sé, obviamente, IGZ, o el Pilar, ¿vale? Pero siempre relacionadas con ello. Y utilizar el campo de comentarios. A ver, cuando tú pones un comentario, yo máximo recomiendo en el primer comentario de la foto un hashtag, el resto en el segundo. ¿Por qué? Si Twitter te da 140 caracteres y tú lo compartes en Twitter, lo primero es que todo el comentario no se te va a ver. Si tú lo compartes en Facebook, lo único que va a ver la gente, en vez de tu foto, es un choizo así de etiquetas enorme. Entonces, intentad ponerlo en el segundo comentario porque así, de hecho, reduce un poco más el tema del uso de etiquetas. ¿Sois que utilizan muchas etiquetas? Tú sí, ya lo sé. ¿Los demás? Contadme algo. Tú sí. Tú vas bien. ¿Y qué tal? ¿Te funciona? Así no, ya. ¿Funciona? ¿A qué te refieres con funcionar? ¿Que ganas más likes? ¿Y de dónde ganas esos likes? Me refiero, ¿son likes cercanos o son usuarios fantasmas? Hay de todo. Es lo que suele pasar. Tema de comentario. Todas las fotos deben llevar su comentario. ¿Vale? Es importante poner un comentario. Ya sea explicando la foto, ya sea comentando algo. Porque así, ¿qué estás haciendo? Que te comenten tu foto. Que al final es lo que todos buscamos. El que la gente te comente y que haya una relación. Si no comentas, no hay manera. Textos cortos. Pasa muchas veces también que hay gente que a lo mejor se lea a poner un trozo de una poesía o una canción o algo así. Vale que lo pongas un día o una vez por algo puntual. pero de habitual yo tengo algún usuario de estos que es siempre nadie se lo lee. En redes sociales no lees y mucho menos en el móvil. No te va a salir a leer una cosa enorme. ¿Vale? Respuesta a comentarios. Siempre es recomendable responder a todos los comentarios que os hagan las fotos. Y yo recomiendo responder uno a uno. O sea, si me comentan tres personas qué bonita, qué chula, pago, lo que no sé qué, no coger a los tres y meterlos en el mismo paquete. ¿Por qué? Por el ego. Si te meto en el mismo paquete que otros dos ya te estoy poniendo a lo mismo nivel que los otros. Si te contesto uno a uno te estoy dando la importancia que es. Y al final esa persona eso lo va a tener en cuenta porque es que se tiene en cuenta. No usar enlaces. Los enlaces no funcionan en los comentarios de Instagram. Si alguno de vosotros tenéis un blog y queréis promocionar vuestro blog no pongáis un enlace en el comentario. Si pinchas no va. No funciona. No tiene ningún sentido. Aparte, Instagram te puede bloquear la cuenta porque puede considerar que estás haciendo spam al poner enlaces. en el comentario. Si quieres promocionar tu blog o tu empresa o lo que sea la única manera que te funcione el clicar es en el perfil. Coges tu perfil y pones tu blog. Y cuando hagas un post dices tengo un nuevo post en el blog. La foto que vaya relacionada con lo que has hecho en el comentario. Que todo vaya relacionado y dices pincha en el enlace y de ahí estás llegando a que los usuarios llegan a tu blog o a tu página web. Si pones siempre los mismos comentarios la aplicación os puede marcar como spam y os puede bloquear. Si pones siempre que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, para comentar a mucha gente que mucha gente te dé likes y demás puede considerar que es un bot y os puede bloquear la aplicación. Hoy en día Instagram se ha puesto muy muy duro con el tema del spam y de los bots. Bueno, ¿sabéis lo que es un bot? Antes me he puesto a decirlo. Un bot es un robot que es un programita de internet en el que tú creas le das unas pautas por decirlo de alguna manera y en este caso en Instagram le das una pauta y decir todo el mundo que etiquete con Burgos este usuario le va a dar un like. Entonces, ¿qué pasa? Es un usuario que no tiene ningún es un usuario fantasma programado y que no sirve para nada. No te dan like porque les gusta tu foto simplemente porque está programado. Bloqueo de cuentas lo que os comentaba Instagram se ha puesto muy duro con el tema de spam y con el tema de los bots y están haciendo cosas duras. A mí el otro día Sintonison eso es de hace nada eso es de esta semana. Estaba dando like a una foto y me salió no sé si os ha pasado aquí más ¿Os ha pasado? ¿No? Me pasó con dos cuentas además y de repente me salió el cambio de tu contraseña actualicé la contraseña actualicé Sintonison actualicé la contraseña y me la cambió. ¿Para qué hacen eso? Para lo mismo. Si eres un robot no permite que cambia la contraseña entonces lo están controlando. El verificar tu cuenta también lo hacen. ¿Cuándo hacen eso? Cuando haces un poco de barbaridades. Si tú coges y empiezas a dar likes a casco porro muchas veces te vas a querer y verificar cuenta. En una hora por cierto solo puedes dar 350 likes a Instagram. Si das 351 te va a salir eso. Que lo sepáis. Hay aplicaciones como Phonegram que no sé si alguno lo conocéis. Phonegram te permite dar likes de una manera muy rápida porque te salen de 6 en 6 las fotos y entonces pam 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 y Phonegram te avisa y te dice llevas 350 vale y no te deja dar más. ¿Vale? Hay que ponerse friki en la chaqueta friki y hacer cosas hacer cosas raras. ¿Vale? Dime. Sí, claro. Como cualquier cosa en internet. Contraseña tiene que ser una contraseña segura ya sabes no compartir tus contraseñas por ahí. si tienes tu correo el correo desde el cual has dado alta la cuenta podrás hacer una recuperación de contraseña y si no si solo has subido cuatro fotos date alta otra. Total. y al final si das de alta en un mismo dispositivo muchas cuentas o sea yo por ejemplo gestiono siete o ocho cuentas ¿vale? Si das de alta desde el mismo dispositivo muchas cuentas te pueden considerar también spam. Entonces ya que eres un bot te pueden bloquear las cuentas además todas. La netiqueta no que yo sepa no yo llevo unas cuentas ¿sí? ¿cuántas? ¿cuántas? Pero ¿sí? Yo llevo ocho ahora mismo o sea yo llevo cambiado hasta ocho igual son igual son doce la netiqueta no sé si conocéis lo que es la expresión de etiqueta es la forma correcta de hablar en internet igual se aplica a un blog que se aplica a Instagram ¿vale? son normas básicas a la hora de escribir y de comunicarte con el resto de personas ¿vale? No usar mayúsculas ya sabéis que en internet si usas mayúsculas estás gritando evitar palabras malsonantes y demás evitar lenguaje SMS que no lo he puesto aquí los por qué son por qué las Q son Q y las K son K ¿vale? Y no discutir con la gente hay muchos usuarios antes comentaba algo del tema de usuarios suele haber usuarios troll en internet y en Instagram cada día más a los usuarios troll que son los que se quejan por todo y que te protestan a fotos y esa foto está más geolocalizada y ese filtro que utilizas es mentira y tú eres fotógrafo profesional y todo esto ¿qué pasa? ¿vale? hay que evitarlos directamente les contestas una vez educadamente y a la segunda lo mejor es bloquear marcar como spam y funciona ¿vale? porque realmente cada día pasa más también dicen que hasta que no tienes un troll en internet no eres nadie entonces bueno cuando tengáis el primero ya sabéis que ya tenéis un sitio ahí cuentas privadas ¿alguno de vosotros tiene cuentas privadas? ¿nadie? una cuenta privada es la cuenta que realmente yo no te puedo ver tus fotos salvo que te siga y si te pido si te quiero seguir me tienes que dar permiso para que te pueda ver ¿la tienes tú privada? vale a ver yo recomiendo cuentas privadas en casos puntuales por ejemplo ¿quién de aquí tiene niños? muchos ¿subís fotos de vuestros hijos a internet? no no, no, no ¿quiénes sí? tú eres sí yo pongo un ejemplo yo si tienes niños yo recomiendo tener cuenta privada por una simple razón yo siempre pongo un ejemplo es de yo no llevo un fajo de fotos de mi niño y las voy repartiendo por la calle de extraños y además por detrás les pongo el colegio va cuál es su comida favorita el equipo de fútbol dónde vive si lo has geolocalizado entonces en internet hay por lo que cuenta privada vale, vale entonces realmente es peligroso ¿vale? el tener niños y poner fotos suyas y tenerlo abierto es peligroso puede llegar a ser peligroso hay un caso de una chica de Madrid que es muy amiga mía que ya no tiene niños pero que a ella había un tío que la acosaba entonces ponía una foto de ella y ahí él ponía una foto en la puerta de su calle y la mencionaba y en la puerta y le hacía fotos a su coche y demás entonces ella por supuesto denunció a la policía nosotros denunciamos la cuenta a un montón de gente esto fue al principio de Instagram allá en los tiempos y al final ella se hizo la cuenta privada y ahí se quedó el tema pero con niños eso es mucho más peligroso como es normal porque es que estás dando información de tus hijos que no tienen por qué saber nadie luego no suelen ser seguidas por usuarios de Instagram yo por ejemplo si alguien me sigue y es una cuenta privada salvo que lo conozca salvo que sepa que es amigo mío que lo conozco que es de algo no lo sigo porque yo sigo a la gente salvo que nos conozcamos y ya te sigo por sus fotos y si no puedo ver sus fotos pues directamente no lo sigo entonces no suelen ser seguidas por Instagram por usuarios de Instagram cuentas fake esto se está llevando mucho ya hace tiempo pero bueno esto es un caso real que conseguí pillar sobre la marcha no sé si alguien de vosotros puso lo de Xperia Regala a Maite premio programa Maite acuérdate que te pago una caña salió una cuenta de Instagram que era los 2.500 seguidores de nuestra cuenta de esta cuenta Xperia Regala le regalaremos un Sony Xperia Z que creo que vale unos 300 euros tienes que hacer seguirnos sacar una captura de pantalla subirla nombrarnos y etiquetarnos bueno esto es nada más salir 37 seguidores la pillé vamos igual hasta te la vi a ti a las 8 horas aproximadamente no miento esto fue a las 10 de la noche esto sobre las 11 de la noche llevaba 845 seguidores la cuenta o sea 845 personas no solo habían picado y les había empezado a seguir sino que habían compartido su pantalla vale me levanto por la mañana y la cuenta ha mutado a Cartooning GHD tiene 1.900 seguidores y dice hola soy el nuevo dueño de esta cuenta no sé por qué me insultáis esta cuenta me ha costado dinero y no me gustaría recibir insultos constantemente yo a todo el mundo que yo sigo y vi que lo puso le dije pues se están engañando nadie regala 2.500 Sony Xperia ya puede hacer un ERE enorme Sony pero inmediatamente entonces ¿qué pasó? aquí hay dos sigue esto sigue aquí hay dos opciones o el tío es un tío con mucho morro o la tía y dice me creo una cuenta digo esto en 8 horas gano 2.000 seguidores ya tengo una cuenta de 2.000 seguidores le cambio el nombre y se acabó y ya tengo 2.000 seguidores o es alguien aún más listo que le ha vendido eso a una empresa que es lo que aquí quiere hacer creer este yo te voy a conseguir 2.000 seguidores en 8 horas los consigue te cambio luego el nombre y ya tengo 2.000 seguidores ¿qué pasa? que ya estamos todos muy vivos porque esto ya hubo un caso con Ray-Ban que llegó a los 45.000 si no me equivoco que dice ya que regalaban gafas a Ray-Ban decían a los 5.000 los 5.000 primeros cuando llegó a los 5.000 dijo a los 10.000 se le fue la olla dijo a los 25.000 y al final yo digo bueno pues nada pues Ray-Ban está ya bueno los empleados están ya en la calle todos directamente al poco rato la cuenta vuelve a mutar quita la foto quita el comentario pierde 200 seguidores y no pone nada después vuelve a mutar se convierte en cartoon igual sube una foto y pierde otros 100 seguidores y luego ya esto pasa en menos de 24 horas aproximadamente 14-15 horas la cuenta se llama Gente Beautiful la que ha empezado siendo Sony Xperia esto es la misma cuenta todo el tiempo pasa a 1.400 seguidores y vuelve a decir lo mismo síguenos te vamos a no sé qué te vamos a no sé cuántas en fin sí las veces que quieras las que te dé la gana eso sí, sí eso se puede hacer yo hice un post que es duros a 4 pesetas en Instagram que si lo queréis leer cuento toda esta historia más detalladamente entonces bueno nadie da duros a 4 pesetas ni en Instagram ni en ningún otro sitio cualquier cuenta de estas que se llevan mucho ni caso herramientas de repost ¿alguno de vosotros hace repost? ¿sabéis lo que es un repost? repost es si yo veo una foto que me gusta tuya cojo y la reposteo o sea cojo su foto y la pongo en mi perfil reposteada es como un retweet en Twitter cuando hacen un retweet es volver a poner un tweet de una persona que te ha gustado bueno pues ¿cuándo es recomendable postear? repostear yo no lo suelo recomendar porque al final tu galería es tu galería y tiene una galería en la que tienes fotos de otras reposteadas pues bueno si queréis hacer algún repost tampoco abuséis mucho porque pasa lo mismo yo cuando veo una galería que es repost de repost de repost de repost pues nuevamente lo dejo de seguir ¿vale? ahora voy para eso yo utilizo dos aplicaciones que son repost e instarepost cualquiera de las dos funciona ¿vale? no son aplicaciones aparte móviles y lo puedes hacer también con Instatigram o Iconosquare que se llama Iconosquare le dices repostear y reposteas la foto que quieres con Instatigram es más lento porque la foto que quieres te la manda al correo electrónico y luego del correo electrónico la tienes que subir a Instagram con esto es directo directamente puedes subir son gratuitas si las coges de pago aparte de poder repostear puedes dar likes puedes seguir gente o sea es como un segundo Instagram en el que te permite repostear ¿vale? herramientas de gestión Estatigram bueno los pantalleros son de Estatigram pero ahora se llama Iconosquare ¿conocéis la aplicación? bueno la herramienta es una herramienta web ¿vale? es una página web en la que es gratuita tú te lo hagas con os lo hagáis con con vuestro usuario de Instagram y vuestro password y te permite administrar vuestra cuenta puedes dar likes puedes dar comentarios puedes seguir gente dejar de seguir gente todo menos subir fotos y te dice cosas muy chulas como por ejemplo cuáles son tus mejores horas para subir una foto cuáles son los filtros que has utilizado que mejor funcionan cuáles son los usuarios que más likes te dan los que menos también los tienes quién te deja de seguir quién te ha seguido nuevo entonces llegas sincronizas tu cuenta y puedes ir entrando y gestionar tu cuenta funciona muy bien esto es el primer de la pantalla que ves en la que puedes dar likes y comentarios a toda la gente que sigues te dice estadísticas ves de tu historial de cómo van los likes de todo esto tus fotos con más likes no ya me habéis despistado los likes recibidos los comentarios los followers perdidos los ganados y demás vale y nosotros utilizamos para los que queréis vender vale utilizamos Nitrogram esto es una cuenta esto es una herramienta más profesional vale es una herramienta que es de pago aquí sí que hay que pagar para utilizarla pero que funciona muy muy bien puedes medir tanto usuarios o sea tanto un arroba tal como etiquetas si quieres hacer una promoción un concurso o ver cómo funciona tu hashtag el hashtag que utilices para tu empresa te dice todo todo es todo los usuarios que utilizan tu hashtag los horarios los países los tags que utilizan los usuarios que te están dando likes las horas absolutamente todo te da una estadística completa y funciona muy muy bien yo eso sí lo recomiendo para ya tema profesional para vuestras cuentas personales con Iconosquare nos sobra a todos de lejos vale bueno aquí veis esto es el taller Iriguer Salagón pues veis te dice los picos en el que se ha subido foto los likes en los que has tenido las menciones o sea te da información absolutamente de todo y aquí para los que queréis vender o los que queréis vender empezamos con os voy a contar casos reales que en algunos bueno casi todos menos en uno he participado yo ya sea porque lo he organizado yo mismo o sea la acción es mía o he participado como como usuario y un caso concreto que es el de Katowin Experience que ese no he participado vale bueno los que queréis vender ¿qué queréis vender? ¿tienes una tienda de zapatos o tienes una fábrica de zapatos? tienda de zapatos usuario final ¿qué más quería vender? ¿el qué perdona? repostería no habrá ninguna carnicería que mira que lo he dicho moda pero tienes una carnicero dice ¿tienes una tienda o eres diseñadora? no yo no he comentado vale un bar vale tenemos de todo un poco si queréis os enseño los ejemplos que traigo y el que queráis lo cogemos si tenemos tiempo ¿cómo vamos Juan Carlos de tiempo? ¿dónde está Juan Carlos? vale si queréis cogemos un cogemos un ejemplo del que queráis de vosotros y vemos cómo lo podríamos explotar ¿vale? o cómo lo podríamos utilizar no todo el mundo puede vender a través de Instagram así como todo el mundo puede vender a través de todas las redes sociales si os dicen lo contrario es humo es mentira o sea es falso no todo el mundo tiene sí que todo el mundo tiene que estar en internet porque sí que hay usuarios que quieren comprar lo que tú tienes internet es enorme y encuentras de todo o sea yo tengo una empresa que llevamos hace siete años el tema de posicionamiento y de campañas de redes sociales y demás que hace extrusión de plástico de PVC no sé si sabéis lo que es la extrusión hay una cosa que es inyección de plástico es la extrusión es rarísimo pues vende pero hay que ver dónde tienes que ir no todo sirve para todos ¿vale? entonces igual Instagram nos puede servir como no bueno nosotros hicimos una acción el año pasado en la que participaron Alberto y Dani conmigo que casi todas las cosas que participamos los tres no sé por qué ya esto que fue ir a las fiestas de Cadatayuz Cadatayuz es una ciudad es una ciudad de Zaragoza tiene unos 25.000 habitantes es la ciudad más la cuarta provincia un poco de Zaragoza por decirlo de Aragón perdón por decirlo de alguna manera estaba muy atacada porque había cerrado una fábrica enorme estaba el pueblo como muy decaído con muy hecho polvo entonces nos llamaban para la fiesta de San Roque para ver si si podíamos hacer algo nos llamaban la Federación Interpeñas de Cadatayuz nos invitaron allí durante los seis días de fiestas nos pusieron un hotel nos dieron las camistas de las peñas podíamos ir a donde nos diera la gana y podíamos vivir las fiestas desde dentro esta foto está tomada desde el balcón del ayuntamiento justo antes o después no me acuerdo de lanzar el chupinazo o sea el inicio de fiestas ¿qué hicimos? bueno decimos que son las primeras fiestas patronales retransmitidas a través de Instagram porque nadie nos ha dicho lo contrario entonces bueno de momento son las primeras y como somos de Zaragoza pues bueno pues vale lo que hicimos fue para dar un poco más de peso a la acción tres semanas antes lanzamos un concurso en Instagram y el que ganaba ese concurso se venía con nosotros los seis días con todo pagado allí a vivir las fiestas entonces ¿qué pasa? tres semanas antes ya estamos nombrando a Cadatayuz le estamos dando vida a Cadatayuz y lo estamos mencionando en todos los sitios llegamos allí subimos al banco del ayuntamiento había seis comunidades representadas de Instagramers y hicimos otro concurso en las propias fiestas la gente de Cadatayuz decía esto es Instagram ¿esto qué es? esto no es nada pues la gente de Cadatayuz a las 12 horas estaba loca con el Instagram salieron más de 1300 fotos subidas por toda la gente de Cadatayuz hubo más de 20.000 likes hubo más de 20.000 comentarios el día final de la traca final pusimos una pantalla gigante con las fotos de la gente en la plaza y la gente pasó de la traca de hecho tengo vídeos que los enseño la gente estaba viendo sus fotos y viendo su primo viendo su amigo y viendo lo que había hecho o sea fue increíble este año esperamos volver se lo pasaron muy bien todos fue una manera de relanzar Cadatayuz enorme salió en todos los sitios salió en las comunidades de Euskadi de Bilbao de Madrid de España de Aragón salió por todos lados y hubo muchísima repercusión hubo repercusión de prensa entonces era una manera un poco de mover las fiestas de Cadatayuz esto en promoción turística en este caso hicimos hace poquito esto hace 3 meses una cosa así el reincluyendo mi ciudad mi ciudad es un hashtag que tenemos en Zaragoza que lo montamos nosotros se nos ocurrió cuando empezamos con Instagram en Zaragoza que es mi ciudad con Z porque la gente pone mi ciudad con C y nosotros dijimos nosotros con Z y así solo son de aquí actualmente me parece que hay como 15 o 20.000 fotos no sé cuántas hay muchísimas lo hicimos con Estrella Dam era la primera vez que trabajamos con Estrella Dam Estrella Dam ya sabéis que son de Barcelona y nosotros somos de Zaragoza entonces era un poco el a ver qué pasa pues funcionó de maravilla la gente encantada hicimos un reincluyendo mi ciudad 20 días de duración y cada día un ganador buscábamos sitios un poco diferentes los 20 sitios que hay fotografiados ganadores son diferentes no hay nada repetido y siempre un poco rebuscando la zona salieron más más de 1.350 fotos más de 20.000 likes y casi 9.000 comentarios la gente escribió post cuando recibía la caja de cerveza se fue y iban todos súper contentos lo ponían en Twitter ¿qué haces aquí? aquí es un poco doble estamos trabajando para la marca porque la marca es una manera de entrar en Zaragoza y todo el mundo contento y además todo el mundo contento con la marca y estamos trabajando para nuestra ciudad o sea aquí la ciudad ha salido también súper reforzada durante 20 días hasta mi ciudad pues fue la bomba comparte con Iger ZGZ esto es una opción no sé si habéis visto el tema de Coca-Cola cuando se acaban las latas en los nombres vale pues nosotros hicimos un concurso con Coca-Cola en el que era comparte con Iger ZGZ aprovechándonos el tema de las latas había 6 ganadores e hicimos 6 categorías era el deporte en la noche con los amigos el amor y no sé qué pues fijaos lo que la gente llegó a ser de creativa en Zaragoza aquí montado un equipo de baloncesto con su pelota de baloncesto y todos los nombres allí montado en el portal de Belén como haría Jesús José y Ángel allí montado una Coca-Cola que no era Coca-Cola con mamá y papá y pone ¿cómo crees que hemos fallado? ¿en qué crees que hemos fallado? vale entonces la gente hizo fotos súper creativas de Coca-Cola ya no solo es decir me voy al supermercado busco mi nombre sino que además llego a casa y me curro una cosa de estas para hacer una foto Coca-Cola encantadísima de la vida y encima los que ganaron que fueron un montón de premios pues era una nevera un juego de toallas no sé qué pues encantados también los 4X Games esto fuimos ahora hace un año no sé conocer los X Games en Barcelona se hicieron solo un año en Barcelona ya no han vuelto a repetir son los juegos extremos que hay skate y hay motocicletas y cosas de estas entonces fuimos invitados 10 Instagrams por 4 4 patrocinaba el evento entonces fuimos invitados 10 o más 10 ¿no? lo que pasa es que hubo gente de otros concursos fuimos 10 fue Alberto fue Dani de hecho nos conocimos Dani ahí Alberto ya nos conocíamos y estuvimos ahí un fin de semana en los X Games 4 nos puso unos coches unos 4Fiesta para promocionar nuevos y estuvimos por dentro de los X Games moviéndonos sacando fotos y demás y promocionando el evento siempre con 4 salieron también un montón de fotos y es una acción directa para los X Games y para 4 el Cataluña Experience no sé si habéis oído hablar de él esto es una pasada se hace hace 3 años en Cataluña tienen mucho apoyo en la Generalitat se hace ahora el 3 de junio es la tercera edición y juntan un grupo de usuarios normalmente internacionales y algunos españoles con muchísimos seguidores y con muchísimos likes en Instagram y les enseñan diferentes zonas de Cataluña hacen un lo que se llama antes o se llama todavía un blog trip es un viaje en este caso de Instagramers y van pasando por zonas emblemáticas de Cataluña durante un fin de semana sacando fotos y mostrando a través de internet tiene cifras brutales porque los que van son todos de 80.000 100.000 150.000 seguidores es una cosa bárbara salen un montón de veces en los favoritos de Instagram y bueno prensa y ahora contadme ¿qué caso queréis que veamos? ¿tenemos tiempo? ¿sí o no? contadme una de vuestras empresas y vemos cómo lo podemos explotar o cómo lo podemos trabajar con Instagram dime chupado todavía algo más difícil vale pero a ti ¿qué te interesa realmente? que la gente te contrate un viaje a Cuba ¿verdad? y que te conozcan pues si no te conocen no te pueden contratar un viaje a Cuba hasta ahí si no son pero grulladas o sea acabo de decir dos cosas de vale pues entonces puedes hacer a ver el tuyo es un caso muy fácil puedes hacer miles de acciones en Instagram para que a ver yo en tu caso no sé cómo andas de presupuesto obviamente todas las acciones que queréis hacer con Instagram y con cualquier otra red social lo del famoso ROI del retorno ¿sabéis? el ROI es retorno de la inversión para que haya retorno tiene que haber inversión que a veces la gente se confunde ¿vale? dice no hay retorno ya pero has invertido no vale pues entonces no va a haber retorno si no mandas nada no puede volver o sea esto esto es de cajón tiene que haber inversión ¿vale? de cualquier tipo ya sea humana de trabajo personal o ya sea económica en tu caso obviamente lo chulo sería que regalar un viaje a Cuba y ya verás y que te suban fotos que te suban fotos o que tú quieras pongo una temática yo montaría una temática muy abierta o viajes o de hecho hoy me han llamado cuando venías aquí una agencia de viajes a Zaragoza que quiere regalar un fin de semana y demás y haremos lo mismo haremos un concurso corto una semana en el que se regale un viaje y la temática viajes al final a ti que te gustaría que todas las fotos fueran de Cuba pero es que no es fácil no todo el mundo hemos estado en Cuba yo hoy día fotos de viajes que va relacionado contigo que no tienes para regalar un viaje a Cuba presupuesto pues habría que inventar otra cosa pero yo sería la mejor promoción en tu caso no sé tener apoyo del gobierno está claro pero porque en el Cataluña sí vaya y nosotros en Aragón estamos empezando a tener bastante apoyo también de Aragón Turismo para hacer cosas eso es lo ideal obviamente si ya te apoya el turismo de donde estás promocionando pues la leche porque ya para ellos ellos lo tienen que ver tienen que ver que realmente la acción que estás haciendo les va a repercutir pero vamos lo primero es darte a conocer si no te conocen no te compran pero vamos viajes es un turismo es una de las temáticas que se utilizan muchísimo en Instagram y que funcionan muy muy bien o sea de viajes etiqueta travel yo no sé cuántos habrá o cosas así busca siempre algún hashtag que sea tuyo para que lo puedas medir y para que toda la gente que luego te busque te llegue a ti y ya está en la aplicación que hay de Instagramers ahí puedes mirar si hay algún hashtag libre bueno en Instagram también tú pones un hashtag y si no hay fotos adelante yo recomiendo hashtag también sencillos y sin cosas raras vale y en el momento que no haya puesto nadie tú pones la primera foto la primera foto que tú pongas con ese tag ya eres tú el primero luego tienes que ir alimentándolo vale eso sí que no eso sí pero vamos si alguien utiliza una etiqueta de malas formas lo denuncia así ya está para denunciar una cuenta y que te bloqueen que te quiten una foto creo que necesitas seis denuncias podemos hacer tú y yo pues necesitas seis denuncias vale y si hay contenido sexual si hay contenido de violencia cosas del estilo con seis denuncias Instagram te manda un correo y te suele borrar la cuenta sí comprueba realmente que esa foto vale además normalmente claro las denuncias suelen ser de gente que te sigue entonces es fiable o tiene que ser fiable teoría que Pablo lo revisan humano el contenido del lado sí 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 no sé no no te mandan yo quiero entender que lo revisan vaya vale yo quiero entender que lo revisan pero podemos hacer la prueba yo tengo siete o ocho cuentas y este también luego te denunciamos a ti una pues no deja a esta gente hombre sí a Carlos Salmarro le han quitado dos y me dice cuántas tarjetas tengo y digo no lo sé pero vas ya estás ahí yo creo que sí yo creo que sí pero vamos yo no sé si habrá tantas denuncias yo creo que sí y vamos si no a una mala lo que puedes hacer es si te la quitan volver a reclamar aquí hubo una al principio de Instagram tú te acordabas con Milos hubo una movida muy con los de Shooter una movida super heavy que que él subía fotos eróticas y demás y le bloquearon cuentas y la gente luego se reveló contra Instagram y ponía pues a ver si me bloqueas a mí se utilizó un hashtag no me acuerdo muy bien cuál era algo así o todos con Milos y todo el mundo empezó a salir en pelotas y a ver y fue como bueno si estamos cuatro además no vamos a quedar solos porque ya es lo que nos faltaba que nos echen a todos entonces sí, sí, fue así ¿El tema de los sorteos para seleccionar un producto ¿El tema de los sorteos? Ponse ahí no si estás en Burgos nunca por el número de likes jamás lo primero Facebook que ahora es el dueño de Instagram eso lo prohíbe prohíbe que utilices su plataforma para lucrarte tú lucrarte de algún tipo de manera ¿vale? si vas a dar un premio te está lucrando alguien y luego no tiene ningún sentido porque participa alguien como nosotros que tenemos muchos likes yo lo que siempre solemos hacer es un jurado conjunto entre la comunidad de Instagramers bueno, recomiendo por supuesto que todos los que queréis hacer algo contéis con ellas porque al final la comunidad es el que da peso y entre nosotros nos ayudamos y este tipo de cosas ¿El tema de las comunidades que el conflicto es un jurado que no está metiendo de un ingenio de más o si queréis si hay no si queréis me lo cuentas a mí yo lo hablo vale yo recomiendo que haya un jurado mixto ¿vale? entre la comunidad de Instagramers y luego el que organiza el concurso y vamos dar fotos aquí sí que yo ser legal vaya dar la foto realmente que sea chula o que represente bien lo que quieres nosotros ahora estamos haciendo un concurso con el carnet joven europeo de Aragón entonces ¿qué hemos hecho? los valores del carnet joven pues el arte el cine el deporte no vas a dar una foto bueno aquí entra el gobierno y no lo sé pero no hemos quedado en hacerlo bien y tiene que ser como tiene que ser ¿vale? dar fotos que realmente sean chulas y que tengan que ver con la temática que eso es otra es importante siempre marcar la temática bien que sea en tu caso si es zapatos pues yo haya algún tipo de cosa de moda o montaría algo en tu tienda y que vayan los Instagramers no sé hay mil opciones sí algo de verdad yo es que estaba deseando que me dijéis en una carnicería digo que es algo muy raro que se lo he contado comiendo a ellos y digo en la carnicería es genial porque tú tienes tu usuario propio y eres carnicero y pones tus fotos de carne y luego invitas a una barbacoa a la gente y cuando ponen tu producto ya está hecho además van a sacar fotos de la barbacoa o sea hay que darle un poco de vuelta lo que directamente no sea muy bonito fotografiar vamos a darle la vuelta intentamos darle la vuelta y para eso están las comunidades porque al final cuando conoces gente y cuando estás de tú a tú y de cara a cara ese luego al final va a ser tu cliente porque aunque sea por amistad por cercanía si luego por supuesto se sobreentiende que tenéis un buen producto que tenéis calidad que estáis dentro de precio eso ya es cosa vuestra ¿vale? pero el tema de las comunidades es perfecto o sea el poder quedar a tomar unas cañas y conocer gente y luego de ahí se ha derrodado en tu caso sé que es más fácil siendo moda o siendo viajes lo tenéis muy fácil y tú también o sea cosas de moda hay miles hay blogueros de moda por un tubo y hay fotos de moda por muchísimas ¿vale? y de viajes igual ¿más cosas? venga que os veo ahí que sí, sí que sí, no que el Cruz Roja no se puede vender es una ONG que es broma que es broma que es broma pues súper fácil Cruz Roja todo lo que hacéis haced fotos a tiempo real de todas las cosas que estáis haciendo al que le guste se va a apuntar el que vea que vais a rescatar a no sé qué o que estáis apoyando en una carrera de niños o que estáis en no sé se me ocurren cosas todo ese tipo de cosas pues al que le guste lo sacáis a tiempo real es fácil ¿a que sí? no hay nadie que no le guste pero no todo el mundo no todo el mundo participa que eso es diferente no todo el mundo se pegará un montón de las que hemos pegado vosotras y los fines de semana y estas cosas que tengo amigos de Protección Civil y de Cruz Roja y sé lo que es ¿vale? pero sí que es así el que le guste realmente pues es una manera de engancharlo porque hay gente que le gusta eso obviamente vosotros no lo estéis ahí venga pues es que depende de cómo quieras tú tu estrategia definirla vale me pregunta que tiene dos cuentas una personal y otra profesional si tiene en algún momento que la profesional decir algo personal para que se vea que eres tú ¿no? la parte humana de esto a ver siempre en internet siempre vende más lo humano ¿vale? tú tienes una cuenta profesional y salvo Jack Daniels que a mí me gusta Jack Daniels porque es marca o BMW o cosas así es muy difícil llegar a fidelizar ostras una tienda de no sé qué es muy muy difícil entonces al final yo siempre lo digo internet no sirve para nada y todo esto no sirve para nada si al final luego nos tomamos unas cañas entonces el lado humano es importante ¿vale? ¿ponerlo en tu cuenta lo profesional? pues sí ¿por qué no? pero siempre viendo un poco toda la estrategia que tienes conjunta ¿vale? porque imagina no solo estarás en Instagram tener Facebook tener blog tener... pues un poco es hilándolo por eso funcionan muchas bloggers de moda porque funcionan porque son ellas es el ego blogger entonces igual tienes que tirar más a ese lado ¿vale? habría que ver el caso más concreto ahora me lo cuentas ¿más? ¿tenéis más dudas? ¿queréis comentar algo más? ¿nada más? bueno pues termino damos algunas recomendaciones a la actitud personal que es bueno buscar un estilo propio casi nada lo que acabo de decir o sea esto es muy complicado Dani lo tiene yo obviamente no poner fotografía bonita por lo menos aunque no sean fotógrafos intentar que esté enfocada que no salga movida todas estas cosas que sea algo un poquito artístico participar en las comunidades activas yo recomiendo no subir muchas fotos bueno pongo de golpe a la vez hay gente que satura subas ocho fotos seguidas es como ostras no me he centrado en lo que me quieres decir ¿vale? hay que ver el tema de los horarios sobre todo en el caso de empresa hay que medir bien los horarios esos son TSA-B ¿vale? a bofetadas vaya que vas probando vas probando vas probando vas probando hasta que hasta que veas lo que te funciona bien compartir en redes sociales ganas llegas a muchísimo más público y comentar otras fotografías a la gente muy importante comentar fotografías a la gente o sea comentando conoces gente comentando haces relaciones y es lo lo interesante aquí este señor me dijo que mis charcos eran de mentira y mira aquí los tienes luego salimos a ver luego salimos a lo que quieras te echo uno ya antes de venir y gracias por venir bueno muchas gracias buenas tardes es un placer estar aquí en Burgos otra vez hace unos meses estuve en la exposición que organizó Maite con los Instagramers Burgos y bueno para los que no me conocéis Pablo ya habla un poquito sobre mí yo soy Dani Parra soy fotógrafo soy uno de los managers de Instagramers Madrid y junto a Pablo estamos en la locura esta de la de la academia de Instagramers lo primero deciros que como ha dicho Pablo nosotros no tenemos ni la verdad absoluta yo no soy profesor de la aplicación que que voy a editar ahora con ella simplemente vamos a hablar voy a hablaros sobre ella desde mi experiencia personal vale bueno os hablo un poquito sobre mí para que me conozcáis hace 25 años tuve mi primer contacto con la fotografía fue en un laboratorio de fotografía tradicional ahí hacíamos revelado en color de película en blanco y negro ampliaciones copias de todo hacíamos de todo era fotografía analógica vale en el año 2004 más o menos y en el 2004 di el salto a lo digital vale y para mí el cambio fue fue muy bueno un poco un poco difícil acostumbrado a la película analógica vale pero fue muy bueno porque la rapidez que te ofrece la fotografía digital es impensable en la fotografía analógica vale nosotros cuando hacíamos reportajes con esta cámara yo he hecho reportajes y teníamos que saber muy bien la luz medirla muy bien ajustarlo todo muy bien para que nos saliera bien el reportaje hoy en día con estas cámaras cuando hago los reportajes directamente la pantalla LCD lo veo y puedo modificar todos los parámetros que yo considero que están mal vale con lo cual para mí el cambio más importante respecto de la fotografía analógica a la digital es la rapidez vale la rapidez de poder procesar la imagen en el 2004 como digo que di el salto al digital empecé a a usar redes sociales y empecé a usar la red social FLIR no sé si la conocéis me imagino que sí y 500px ahí empezaba a subir mis fotos vale fue mi mi introducción a internet con la fotografía y hace dos años aproximadamente el mismo tiempo que Maite yo creo porque fue de los primeros que nos empezamos a seguir hace dos años conocí Instagram y cuando conocí Instagram lo primero que me llamó la atención fue un amigo mío cómo era capaz de hacer las fotografías y editarlas con el móvil yo alucinaba yo no no me entraba en mi cabeza que con un móvil se pudieran hacer el tipo de imágenes que hacía vale y sobre todo de hacer de poder editarlas como veis yo no tengo mucha facilidad de palabras me apoyo en el iPad no soy como Pablo ni como Phil bueno antes de meternos de lleno porque yo he venido aquí a a ver cómo edito yo las fotografías con la aplicación Snapseed vale pero antes de meternos de lleno con ella a mí me gustaría deciros una cosa muy importante yo empecé a hacer fotografía analógica he hecho fotografías con cámaras analógicas como esta y como esta he hecho fotografías con cámaras telemétricas con cámaras de gran formato con cámaras de cartón que no sé si alguna vez habréis visto alguna cámara de cartón de fotografía pues esto es el inicio de la fotografía esto se llama una cámara estenopeica estenopeica se llama por el agujero que tiene aquí el objetivo no sé si lo apreciaréis en el medio justo hay un agujero de 1,6 milímetros entonces en los cursos que nosotros damos en Madrid de fotografía lo primero que enseñamos es esto hacemos una caja de cartón la tenemos que dejar por dentro totalmente oscura que no entre nada de luz y aquí colocamos un papel fotosensible a la luz pegado todo esto en un cuarto oscuro porque si no se velaría el papel no tiene sentido una vez que hemos colocado el papel siempre en el cuarto oscuro cerramos muy bien la caja la apoyamos donde queramos hacer la fotografía y aquí le ponemos una cinta aislante entonces cuando queremos hacer la fotografía nosotros quitamos la cinta aislante dejamos el tiempo que consideremos nosotros por nuestra experiencia ya más o menos dependiendo del tipo de luz que haya ya sabemos el tiempo que lo tenemos que dejar y ya está hecha la fotografía lo volvemos a tapar nos vamos al cuarto oscuro y lo revelamos con lo que os quiero decir que yo he hecho fotografías con esto con las cámaras de carrete con las cámaras digitales y ahora las hago también con los móviles con los móviles y con cámaras que tienen sistemas operativos como si fueran un móvil y a donde quiero llegar pues quiero llegar a que la fotografía es fotografía independientemente del soporte con que se obtenga hay muchos puristas de la imagen que no admiten y no aceptan el que hagamos fotografías con los móviles y a mí eso no me parece lógico porque es fotografía al fin y al cabo ¿qué diferencia puede haber entre esta cámara y mi móvil? pues que esta cámara me va a ofrecer más calidad a la hora de hacer una impresión pero el móvil es fotografía ¿vale? entonces cuando vosotros estáis haciendo fotografías con el móvil que no os intenta nadie avasallar ni decir que eso no es fotografía que la fotografía es lo tradicional ¿por qué no? porque es fotografía ¿vale? eso es un concepto que te dije tener muy claro bueno y ahora ya os voy a decir cómo edito yo con mi móvil bueno antes de nada también que se me ha olvidado yo tengo un proyecto que se llama Digitalizar Madrid en el que llevo tres años haciendo fotos de Madrid y tratándolas con Photoshop ¿vale? son imágenes de alto rango dinámico el alto rango dinámico las siglas son HDR me imagino que lo habréis escuchado alguna vez el HDR lo que consiste en hacer una foto la misma foto con distintas exposiciones de luz una más clara otra más oscura y unirlas todas ¿qué se consigue? se consigue un rango dinámico en toda la imagen bastante bueno entonces mi trabajo con Digitalizar Madrid es ese hacer fotografías de HDR de alto rango dinámico lo que pasa que a mí el HDR gracias Pablo el HDR no me gusta muy bruto entonces yo lo que hago siempre es que lo texturizo ¿vale? entonces cuando yo descubrí Instagram empezaba a subir mis fotos que hacía con mi equipo Reflex porque yo no tenía ni idea ni de hacer fotografías con el móvil y mucho menos editarlas ¿vale? entonces me hice la pregunta si yo con el móvil podría hacer el mismo tipo de imágenes que hacía con mi cámara y ahí fue cuando descubrí la aplicación Snapseed Snapseed ¿la tenéis vosotros Snapseed? ¿todos? ¿tenéis? S-N-A-P-S-E-E-D S-N-A-P-S-E-E-D ¿por qué yo doy el taller con Snapseed? lo primero porque es gratuita la aplicación es una aplicación que compró Google y es una aplicación que es gratuita y lo va a seguir siendo ese es el primer motivo el segundo motivo es porque está disponible tanto para sistema operativo IOS como para Android es una tontería que demos un taller de Instamatics por ejemplo cuando solo lo tienen los iPhone y la gente que tiene Android no lo puede usar ¿vale? entonces por eso es el tema de Snapseed en la Igers Academia cuando acabe yo de editar con Snapseed luego subirá Pablo y va a hacer una una presentación con otra aplicación que tenemos que es ViscoCam una edición para que veáis también cómo funciona bueno bien Snapseed vamos con él lo primero que te aparece en la pantalla la interfaz es súper fácil ¿vale? Snapseed es una aplicación que con los dos dedos editamos la fotografía directamente tiene 15 acciones abajo me veis el dedo y se ve bien ¿no? la cámara la cámara ah vale gracias bueno antes de nada si queréis hacer algún tipo de pregunta o algo hay por ahí unos micros para que los dejen para que podáis preguntar ¿vale? bueno como os decía con Snapseed con los dos dedos podemos editar la foto ¿vale? tiene 15 acciones abajo estas 15 acciones que tiene ¿vale? os las voy a enseñar una a una y luego me le voy a editar la foto la primera es automática te corrige la imagen tanto de contraste como de color antes de seguir con las aplicaciones quiero deciros que Snapseed una vez que seleccionamos una de las de los ajustes que hay abajo ¿vale? por ejemplo este moviendo el dedo en vertical en la aplicación mirar salen unos parámetros ¿vale? para los que no tengáis y cuando la descarguéis que lo sepáis moviendo el dedo en vertical salen los parámetros elegimos el que queremos por ejemplo luminosidad elegimos luminosidad y ahora movemos el dedo en horizontal y le cambiamos la luminosidad de la foto ¿vale? se aprecia ¿verdad? así ya está simplemente simplemente moviendo los dos dedos en vertical y horizontal vamos a editar la imagen ¿vale? lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar una imagen arriba hay una cámara le pulsáis le dais a elegir foto yo en mi caso me meto en mi galería y voy a elegir una foto que he hecho cuando he llegado aquí a Burgos vamos a ver esta por ejemplo yo cuando hago fotografías con el móvil yo hago exposiciones hago todos los meses intento tener una exposición en algún sitio tengo fotografías también en galerías de arte de Madrid entonces yo lo que hago cuando hago fotos con el móvil no las hago en formato cuadrado para Instagram ¿vale? las hago en uno en la cámara nativa del móvil que es en cuatro tercios ¿por qué hago esto? porque a lo mejor alguna de las fotografías que hago en el móvil me puede servir para alguna exposición que yo haga y si ya la recorto pues lógicamente me va a salir en uno a uno ¿vale? cuando la haga la exposición sí algunas fotos meto en uno a uno pero la mayoría las hago en cuatro tercios en cuatro tercios la imagen ¿vale? no el uno a uno me gusta y además para Instagram me gusta mucho lo que pasa bueno a Pablo Pablo tiene una foto mía grande que es en uno a uno es un 50-50 es que depende también de la imagen ¿sabes? bueno en este caso yo elijo esta foto y como esta foto la voy a subir a Instagram lo primero que voy a hacer va a ser recortarla ¿vale? dentro de los ajustes que tenemos abajo tenemos una herramienta de recorte crop es esta y dentro de esa herramienta aquí abajo en este cuadradito tenemos las distintas proporciones que podemos poner en la foto la podemos poner a uno a uno la podemos poner a dos tercios a cuatro tercios a la que queramos yo en este caso voy a elegir uno a uno porque la voy a subir a Instagram ¿vale? una vez que la he elegido podemos hacer más grande o más pequeño el cuadrado que queremos seleccionar y que se vea en la imagen yo en mi caso lo voy a dejar así os decía lo de mi proyecto Digitalizar Madrid porque yo cuando hago fotografías con el móvil lo que intento es imitar a cuando hago fotografías con esta cámara y las edito con Photoshop ¿vale? entonces con Snapseed intento hacerlo igual que Photoshop bueno una vez que la tengo recortada ya se me ha recortado como podréis ver antes era más grande ¿vale? ya la tengo en uno por uno el primer paso que hago siempre es meter el filtro HDR ahora mismo en la parte del cielo se ve bien pero en la parte del suelo no se ve nada ¿verdad? entonces le meto el filtro HDR y mirar ¿vale? solo con un toque hemos hecho un toque nada más sí, claro es que depende también de la imagen pero normalmente funciona bien en todas las imágenes a no ser que sea un cielo muy claro bueno en esa en ese caso tendrías que haberle dado a lo mejor el filtro de gente ¿sabes? dentro del HDR tienes otros filtros ahora te lo digo mirad ¿veis la estrellita que hay aquí abajo? pues en esta estrella tenemos también opciones de HDR el primero es naturaleza el segundo es gente preciso, intenso el cambio si lo vais dando lo podéis notar yo ahora le meto intenso no sé si se habrá apreciado en la pantalla gente se aprecia mucho más naturaleza aunque sea una imagen de ciudad yo siempre el primer paso que hago es meter el filtro HDR con naturaleza ¿vale? y acepto no, el filtro el filtro HDR dentro del filtro HDR hay cuatro opciones ¿vale? la primera que es naturaleza ese es el primer paso que hago y mirar la diferencia de cómo estaba la foto a cómo se ha quedado Snapseed lo bueno que tiene también es que una vez que hemos hecho un paso con la fotografía si apretamos la pantalla del móvil se ve cómo estaba anteriormente mirad yo voy a apretar una vez con el dedo ¿veis? así estaba antes y así y así la hemos dejado solo con un con un paso de HDR ahora mi segundo paso que yo hago siempre para intentar imitar el estilo que yo hago con esta cámara es meterle el drama ¿vale? el drama lo que te hace es que te contrasta un poco la imagen a mí me gustan las imágenes contrastadas luego eso depende de cada uno si le gusta menos contraste más contraste ¿vale? pero yo siempre os quiero decir que yo estoy editando con mi estilo como intento hacerlo con esto habrá gente que le guste habrá gente que no habrá gente que lo haga de otra manera habrá gente que meta un HDR y luego no meta un drama porque no le gusta en fin eso ya es cada uno de vosotros como veáis la imagen ¿vale? acepto si os dais cuenta llevamos solo dos pasos en la foto HDR y drama ¿vale? son los dos primeros pasos el tercer paso que le meto es el filtro vintage el filtro vintage dentro del filtro vintage igual la estrella que hay abajo si la pulsamos tenemos nueve estilos diferentes de vintage yo el que elijo es el 3 siempre elijo el estilo 3 porque es que me gusta mucho ¿vale? pero elijo el estilo 3 pero le quito la intensidad al filtro y la intensidad al filtro se la quitamos moviendo el dedo en vertical moviendo el dedo en vertical salen las opciones entonces la intensidad del estilo pues se la bajo está a 60 y se la dejo a 0 también le quito la textura la intensidad de la textura todo esto dentro del tercer paso que es el filtro vintage ¿vale? y acepto tres pasos llevamos HDR es que depende de la foto espera que va es que si no ahora en este punto si quisieras volver para atrás a puntos anteriores ¿cómo lo podrías hacer? con Snapseed no se puede con esta aplicación lo que se puede es volver al primer punto a como estaba la foto original este es el fallo que tiene la aplicación que os lo iba a comentar ahora después ¿sabes? ¿perdona? no hay deshacer o al principio que no hay deshacer o vuelves al principio o nada claro el deshacer es volver al principio a como estaba la imagen ¿vale? es la faena de la aplicación es la única pega que yo la veo ¿vale? bueno como os decía sí perdona sí perdona ¿qué has dicho que has puesto a cero? ¿la intensidad de qué? la intensidad del estilo y de la textura gracias nada bueno llevamos tres pasos HDR Drama y Vintage ¿vale? el siguiente paso que hago es el Center Focus Center Focus lo que hace es que le da un punto de luz a la imagen en el centro en el centro si queremos lo podemos mover de lado pero yo lo dejo siempre en el centro como viene por defecto en la aplicación no sé si lo apreciaréis mucho en la pantalla pero en el móvil sí que se aprecia que le da un punto extra de luz lo que hace el Center Focus también es un flow un flow es desenfocar zonas de alrededor a mí como no me gustan los desenfoques en las fotos lo que hago igual que se lo quito directamente y se lo quito como hago en las otras acciones moviendo el dedo me sale la opción de intensidad de flow en este caso está a 13% pues se lo dejo a cero ¿vale? y acepto ¿no? te da el punto de luz te lo da lo que te quita es el flow ¿vale? y el último paso que hago en la edición de la imagen HDR es darle nitidez nitidez porque es el último paso que lo dejo porque la nitidez lo que te hace es que te produce ruido en la imagen ¿vale? ¿cómo se llaman? de Tiles es un sacapuntas hay un sacapuntas de Tiles ¿cómo se dice Pablo? de Tiles no es que en el último taller que hicimos como yo no hablo inglés intentaba decir los nombres en inglés y Phil que estaba sentado antes se partía de risa toda la gente se reía y yo decía vale ya pues ya lo digo en español detalles es un sacapuntas en Photoshop claro entonces yo lo que hago es dárselo al último porque lo que hace la nitidez es producir ruido en la imagen al final ¿vale? entonces lo dejo el último porque si se lo doy si le meto los detalles al principio ya no sé si el ruido que me ha generado la foto es de los detalles o de ruido cromático que tenía ¿vale? entonces se lo dejo para lo último ruido son cuando ves en las fotografías digitales una fotografía como con muchos puntitos lo que en la fotografía analógica se llamaba grano en la fotografía digital se le denomina ruido ¿vale? y son como puntitos que hay a gente que le gusta hay a gente que le gusta y según en qué tipo de imagen puede quedar bien ¿vale? a mí personalmente no me gusta entonces lo que hago es que cuando le doy a detalles te sale la proporción de nitidez está cero lo que hago es dejársela a 20 no la suelo pasar nunca de más de 20 la nitidez porque si no sí que te produce un ruido que aunque tú no lo aprecies así a simple vista si te fijas bien en la foto lo vas a ver ¿vale? y acepto yo para mí esta fotografía ya la dejaría así la dejaría así me gusta es del estilo más o menos que hago las mías de Madrid y la última opción sería ya guardarla guardarla se guarda arriba en la flechita esta que veis ahí le damos a guardar la imagen y la imagen se ha guardado con éxito la podemos compartir en Google Plus si queremos directamente o luego nos vamos a nuestra galería y lógicamente la compartimos donde queramos ¿vale? hemos editado una imagen en conjunto en toda la imagen ¿vale? todos los filtros que he ido poniendo los he puesto a toda la imagen el fuerte de esta aplicación es que se puede ajustar la imagen por zonas como Photoshop ¿vale? entonces ahora voy a elegir una foto para que veáis cómo se hace editarla por zonas la voy a elegir si quiere se ha quedado ahora vamos a ver es muy importante que sepáis que la aplicación Snapseed podemos editar la imagen de dos maneras como hemos hecho ahora siguiendo una serie de pasos que son los que yo sigo pero que te afectan en conjunto a toda la imagen ¿vale? y el fuerte de esta aplicación como os digo es que se puede editar por zonas la imagen a ver si encuentro la foto si queréis preguntar algo mientras la busco vamos a ver venga vale mirar esta fotografía tiene dos partes muy diferenciadas muy diferenciadas ¿vale? tiene una parte muy clara y otra muy oscura que se llama subespuesta yo lo que voy a hacer en esta imagen es lo primero dejarla en blanco y negro porque yo creo que es una imagen que el blanco y negro le iría bien ¿vale? me la llevo a Snapseed abajo donde tenemos los ajustes tenemos un filtro de blanco y negro le meto directamente ya la tengo en blanco y negro en blanco y negro tenemos una opción aquí que tenemos el neutro tenemos un blanco y negro con mucho contraste con más brillo dark ¿qué significa dark? oscuro ¿no? pues eso tenemos una opción de película y otra de darken sky ¿no? se diría bueno pues yo lo que hago es que la dejo en neutro ¿vale? la dejo en neutro y la acepto la voy a recortar porque también la voy a subir a Instagram en esta foto le doy a la herramienta recorte proporción 1-1 venga y ahora voy a empezar a editarla por zonas yo lo que quiero lo que quiero conseguir en esta imagen aunque aquí no sé si se ve bien en mi móvil esta zona de aquí es oscura pero todavía tiene detalle es decir que se ve algo ¿vale? en mi móvil aquí no se ve bien porque es un poco más oscura la pantalla pero en mi móvil no sé si veis que se nota que se ve algo de luz tiene detalle tiene detalle entonces yo lo que quiero es dejarla completamente oscura esa zona pero para dejar completamente oscura esta zona no voy a modificar esta porque si no me oscurecería también esta zona entonces lo que voy a hacer va a ser editarla por zonas que editarla por zonas es el punto fuerte que tiene esta aplicación bueno abajo la segunda opción que tenemos es el ajuste selectivo ¿vale? la pinchamos y veis que tiene aquí un signo de más ¿vale? le pincho y yo digo yo cuando veo la imagen digo a ver esta fotografía la zona que estamos oscura la quiero dejar oscura pero totalmente que no se vea nada entonces una vez que he pinchado el signo de más pincho en la imagen ¿habéis visto que ha salido como un círculo? pues ese círculo haciendo pellizcos lo podemos hacer más grande más pequeño y ver la zona de la foto que queremos que queremos modificar ¿vale? yo en este caso como os he dicho voy a dejar la zona de abajo más oscura una vez que tenemos el punto puesto como os he dicho antes si movemos el dedo en vertical podemos modificar la luminosidad el contraste y la saturación yo en este caso como lo quiero dejar más oscuro pues voy a modificar la luminosidad y se la voy a bajar al máximo luminosidad ¿cómo? la saturación en blanco y negro no bueno en blanco y negro no lógicamente eso sería para una fotografía en color acepto como sigo viendo que hay partes blancas pero que todavía quiero dejar las negras pues vuelvo a ajustar otra zona a mí me gusta poner los puntos de uno en uno pero si queréis se pueden poner hasta ocho puntos es decir tengo puesto un punto de luminosidad le pincho otra vez al más y pongo aquí otro punto si le pincho otra vez pongo aquí otro puedo poner hasta ocho ¿vale? voy a ajustar este el que está activo es el azul ¿veis el círculo que sale? ¿lo apreciáis? un círculo que sale pues esa es la zona que voy a modificar lo bajo para que no afecte al lo bajo para que no afecte a la zona de arriba igual y le bajo la luminosidad ¿vale? ahora me voy al punto que tengo abajo lo selecciono y le bajo ¡ay va! no lo he llevado a este y le bajo la luminosidad acepto más o menos así a mí pues ya prácticamente me gusta la imagen ¿vale? lo que voy a hacer ahora va a ser darle un punto de nitidez que va a ser el último paso que voy a hacer en esta imagen esta imagen no es HDR ni nada simplemente la estoy editando para que vosotros veáis que se puede editar de forma conjunta toda la imagen o que lo podéis hacer por zonas ¿vale? pues entonces esta imagen le metería el detalle al 20% 21 aceptaría y la guardaría y ya la tendría para poder subirla para poder subirla a Instagram ¿vale? tenéis que saber que los ajustes estos que hay aquí abajo todos todos los ajustes tienen sus sus parámetros ¿vale? por ejemplo Tune Imagen que es el tercero Tune no se dice ¿verdad? ¿cómo? Tune 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 Imagen por ejemplo Tune Imagen tenéis la calidez sombra saturación contraste ambiente luminosidad ajuste selectivo ya lo hemos visto tenemos una herramienta de nivel porque es muy importante aunque hagamos fotografías con el móvil al final y al cabo son fotografías contra mejor estén mejor ¿verdad? ¿no? entonces lo que deberíamos de intentar saber todos ya que nos gusta la fotografía y estamos haciendo fotografías con el móvil son las normas de composición fotográfica ¿vale? unas normas de composición fotográfica muy sencillas son la regla de los tercios el horizonte siempre recto dejar espacio para la mirada ¿vale? cuando en una fotografía hacemos un retrato así pues no me cortéis aquí la foto sino dejarme espacio ¿sabes? para estar mirando estas son unas normas que se encuentran muy fácil en internet ponéis en el buscador normas de composición son cuatro o cinco normas de composición que os las vais a aprender súper rápido y yo os garantizo que si sabéis esas normas de composición vuestras fotografías van a mejorar sustancialmente ¿vale? una vez que sabemos estas normas lo bonito también es poder romperlas ¿vale? pero para romperlas tenemos que conocerlas entonces la herramienta nivel para enderezar el horizonte también se pueden hacer fotografías con horizontes inclinados pero alguien que hace una fotografía con un horizonte inclinado sabe perfectamente ya las normas de composición y lo ha hecho a propósito ¿vale? una fotografía con un encuadre inclinado pues te da como un más dinamismo a la imagen ¿vale? entonces con la herramienta nivel podemos moverla si está mal el horizonte podemos voltearla nosotros lo hacemos mucho Pablo y yo hacemos muchas fotografías a los charcos a los reflejos ¿cómo? y entonces lo que hacemos luego una vez que hacemos la foto al charco pues la giramos entonces es como un mundo irreal dices uy ¿perdona? ¡Uff! ¡Straighten! Es la cuarta el cuarto ajuste ¿vale? tenemos la herramienta recorte que la hemos visto detalles blanco y negro vintage drama HDR que lo hemos visto la herramienta grunge la herramienta grunge lo que te hace es que te pone una textura muy fuerte encima de la foto ¿vale? la voy a dar para que lo veáis a ver si sale bien ¿veis? si os gusta la fotografía con textura y manchada hay mucha gente que le gusta la fotografía manchada no le gusta la típica imagen que sale súper nítida ¿vale? pues el filtro grunge lo podéis emplear ¿vale? tenéis también el tilt shift el tilt shift es hacer un desenfoque ¿vale? un desenfoque por ejemplo cuando hacéis un retrato a alguien pues le podéis dejar la cara enfocada y el resto que salga enfocado lo habréis visto en fotografía ¿verdad? que el fondo está desenfocado y él sale súper nítido pues eso se consigue con tilt shift tilt shift el penúltimo filtro que hay es el retro luxe yo lo uso mucho dado que suelo poner texturas a mis imágenes no texturas tan fuertes como las del grunge pero las del retro luxe hay algunas que sí que están muy bien ¿vale? lo que pasa que el retro luxe tiene un problema que si pinchas al retro luxe nunca sabes lo que te va a aparecer ¿vale? vamos a hacer la prueba ¿lo habéis visto? me ha salido un filtro amarillo y arriba como un poquito más rojo ¿vale? me voy a ir para atrás lo voy a quitar en teoría si doy a retro luxe otra vez tendría que salir lo mismo ¿no? ya que debería de seguir unos patrones no sale lo mismo ¿vale? entonces yo lo que hago tenemos aquí unas flechitas aquí al lado ¿lo veis? voy buscando el efecto que me gusta voy moviendo las flechas por ejemplo este no estaría mal este no estaría mal lo que pasa es que a mí no me gustan las letras ni los tonos esos azulados como os he dicho antes si vos movéis el dedo en vertical tenéis todos los parámetros para poder quitarlo ¿vale? le podéis quitar la entrada de luz ¿os habéis dado cuenta cómo ha desaparecido? las letras de abajo ¿las veis? entrada de luz la dejo a cero y se me quitan ¿vale? con lo cual el filtro retro luz está muy bien lo que pasa es que nos sigue unos parámetros determinados y por último está el filtro France ¿cómo? France ¿esos no son amigos? el filtro France a los que os guste poner marcos en las imágenes pues aquí tenéis 20 o 25 o 23 23 tipos de marcos distintos tenéis blancos con textura también en los bordes negros negro y blanco mezclado tenéis un montón de filtros y bueno Snapseed es lo que tiene lo bueno que tiene Snapseed el poder editar la imagen por zonas hay mucho profesional de la fotografía que utiliza Snapseed no utiliza ya Photoshop directamente se pasan las imágenes de la cámara al móvil como yo lo hago también con que me ha desaparecido la la compacta que había aquí se la ha llevado alguien yo creo ¿eh? está aquí que también se puede utilizar dentro de de un navegador creo que sí sí que es que no hace falta llevárselo a un teléfono móvil para poder hacer un montaje claro claro tienes en la web sí yo lo que hago en este caso es que con esta cámara con esta cámara yo hago fotografías para mis exposiciones yo las hago con esta bueno con esta ya no porque ya bueno con esta todavía sí que hago fotografía en blanco y negro ¿vale? esta cámara la uso para hacer fotografía en blanco y negro pero yo en mi última exposición que hice en Madrid la gente no sabía realmente si la fotografía estaba hecha con un móvil o con una cámara ¿vale? entonces yo la última salida que hice en Madrid hacía fotografías con esta cámara y directamente me las pasaba al móvil con el sistema NFC y las editaba en el móvil ¿sabes? no tengo la necesidad de llevármelas al PC ponerlas en Photoshop y seguir editándolas con Photoshop directamente lo hago todo con el móvil ya ¿vale? ¿alguna pregunta? Bueno, yo más que una dos ¿cómo es más recomendable hacer las fotos con el teléfono en vertical o en horizontal para luego subirlas a Instagram? esa sería una y otra teniendo en cuenta que Instagram es una red social inmediata por lo que hemos hablado antes claro si hay que editarla con en ácido con otra ya no es tan inmediata bueno a la segunda si es inmediata porque una vez que ya yo los parámetros que he hecho aquí yo hago una fotografía y en tres minutos prácticamente la he editado ¿sabes? tú porque eres una máquina pero los demás no, no, no pero es vamos más despacio es práctica es que es práctica es que una vez que ya tienes los pasos más o menos marcados que haces siempre haces la fotografía y directamente la editas y tardas tres minutos yo de hecho se lo digo a Pablo muchas veces porque Pablo yo voy con él salimos a hacer muchas cosas y vamos andando y me dice mira y digo tú eres un cabrón así dicho pronto y claro porque lo edita en un minuto él ya tiene su estilo y sus pautas marcadas y las edita súper rápido con lo cual eso se puede hacer y la primera era lo de vertical vertical horizontal para luego hacer la cuadrada para Instagram yo las hago vertical siempre porque apaisadas a lo mejor luego cuando intentas recortarla se te va a quedar fuera algo entonces lo que hagas así en vertical tú sabes que de aquí de estos márgenes ya no te sale y solo tienes que cortar de arriba y de abajo ¿sabes? es más sencillo cuando lo pones en vertical calculas la parte que se te va a quedar fuera ya claro claro si tú vas a hacer ya fotografías para Instagram directamente que las vas a usar solo para eso yo te recomiendo que no sé si en tu cámara lo podrás poner la cámara ya en formato 1-1 directamente o hacer la foto con Instagram no sé si se puede no lo sé ¿qué móvil es? un S3 un S3 no un S3 no pero puedes hacer directamente tomar la fotografía con la aplicación de Instagram la aplicación de Instagram ya te la hace cuadrada ya pero luego no la puedo editar con el Snapseed ¿no? claro eso también bueno pues hazla con la cámara nativa que te salen 4 tercios si es lo que suelo hacer habitualmente pero quería saber la opinión de un experto no yo es que nunca las hago en formato 1-1-1 por eso porque yo a lo mejor alguna imagen me vale para alguna exposición entonces yo el 1-1 lo hago al final vale vale gracias si no tenéis ninguna pregunta más ahora va a subir Pablo porque nosotros editamos con Snapseed y con una aplicación ahora que está muy de moda que se llama ViscoCam ViscoCam lo que hace es digamos que bajar un poco el contraste de la imagen a mí me gustan las imágenes súper contrastadas y con colores fuertes y HDR y ViscoCam te baja el contraste así que Pablo junta aquí bueno a ver os cuento ahora se lleva mucho lo que es en Instagram se llevará mucho lo que es ViscoCam vale se escribe es esto V-S-S-C-O-Cam es este iconito aquí vale entonces bueno las imágenes como dice Dani es todo lo contrario a si las editas un poco con Snapseed nosotros las veces combinamos yo a veces utilizo Snapseed y luego termino con ViscoCam últimamente las estoy haciendo todas con Visco vale es muy sencillo la diferencia que tiene ViscoCam con Snapseed es que la aplicación es gratuita pero hay muchos de los filtros que son de pago yo los que os voy a enseñar son todos gratuitos son todos free y tiene otra mi padre y Whatsapp tiene otra diferencia que ya me he despistado que tienes un grid vale o sea tienes una especie de Instagram dentro de la propia aplicación tú puedes subir las fotos ahí y las pueden ver los usuarios que estén contigo para agregar la foto le das al más yo voy a poner la foto que puse otro día y la voy a volver a editar que es que es esta que es esta que es esta al contrario a lo que ha comentado antes Dani esta foto está desenfocada vale está enfocada a lo que es la margarita y está desenfocada al resto está hecha con el iPhone el iPhone tiene mucha profundidad y permite hacer esto para hacerla yo si no la hice 15 veces no la hice ninguna vale eso también te da bien cuenta entonces hay un tema que tienes que hacer con el iPhone si quieres hacer una foto de este estilo enfocar a un punto en concreto es que es tan sensible la cámara del iPhone que si pasa un coche o se mueve algo se va a ir de se te va a ir de madre el enfoque vale va a enfocar al coche va a enfocar a otra cosa y no es aconsejable esta foto está hecha a la red del suelo pero si la apoyas en el suelo no te va a salir tampoco hay que mantenerla casi 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 no acercarla mucho a la flor o sea acercarla pero no acercarla mucho mucho no acercarla no alejarla demasiado porque se va a despistar con otras cosas que se muevan y no apoyarla en el suelo y sale así sale perfectamente enfocada la flor no se si se ve muy bien y el resto sale completamente desenfocado aquí las opciones que tienes son abajo veis que hay un montón de filtros todos son gratuitos al final veis que está el carrito de compra que es el de pago y yo suelo utilizar tres o cuatro utilizo mucho F2 veis que ya he cambiado la foto utilizo muchísimo T1 que es súper desaturada o sea es ya total y ya utilizo mucho A5 o A6 que me gusta mucho ¿vale? este lo vamos a hacer ya más esta no es la foto que dime sobre la original y de hecho esta no es la que quería editar también algunas veces yo he editado en BiscoCam esta que quería editar pero ya la he editado antes en el Maxi y luego ya pues empieza esa sí que está enfocada me podéis avisar esta sí que está enfocada bueno vamos a hacerla con el A6 ¿vale? entonces eliges un filtro no con el Audi con el filtro A6 eliges un filtro una vez has elegido el filtro o sea podemos ir probando ¿vale? cuál te gusta más en este caso me gusta este y tenés abajo un menú que veis que hay cuatro opciones esta es otra diferencia con Snapseed esta no es una aplicación destructiva o sea si tú haces un punto y lo quieres echar atrás lo puedes echar atrás es con el tercer botón aquí veis que hay tres botones el primero es el del filtro el segundo es herramientas que ahora veremos las herramientas que aparecen el tercero es echar atrás un paso el último paso que has hecho y el cuarto es volver al principio ¿vale? sí pero aquí no tienes el desenfoque y no tienes el poder ver cómo te está quedando la foto entonces la aplicación perfecta todavía no la tenemos sí Photoshop elegimos la herramienta y aquí te sale otro menú nuevo de herramientas ¿vale? yo como no soy fotógrafo os voy a decir lo que yo hago y lo que a mí me gusta los puntos que eliges en BiscoCam son muy agresivos vamos a primero elegir la exposición son muy agresivos a la derecha e izquierda los vas moviendo o sea si a lo mejor mueves tres puntos se va a matar muchísimo ¿veis? o sea son cuatro puntos no está o dos puntos y al revés igual es muy 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 agresivo yo solamente toco uno o dos puntos como muchísimo aquí le doy más luz la temperatura hacia la izquierda es frío se vuelve más azul la imagen y hacia la derecha es caliente se vuelve más roja ¿vale? yo aquí solo darles simplemente un punto más de calidez porque como bien dice Dani las fotos cálidas gustan más al ojo y vamos yo si lo dice Dani yo me lo creo habéis visto que para validar le doy al check que hay bajo la derecha si quise salirme le damos a la cruz a la izquierda el contraste este es un truco que está muy chulo en la aplicación con los filtros que os he dicho yo si se baja contraste suele funcionar muy bien y suele quedar muy chulo ¿veis? ahí sigue desenfocando la imagen pero sigue muy enfocada lo que es la flor aquí te permitiría rotar la imagen o encuadrarla y alinearla dejamos ahí y rotar la imagen también aquí tenemos un crop o sea lo mismo que hemos visto antes para reducir si que hacéis os gusta la fotografía en 16.9 que no sé si habéis visto que se lleva mucho también en Instagram ahora tenéis la opción en tres medios eliges la imagen como quieres y luego con alguna aplicación como puede ser Square Ready te la deja casi en 16.9 no es un 16.9 exacto ¿vale? pero más o menos más o menos y luego la subes directamente a Instagram aquí no la vamos a tocar luego toco el fake también muy poquito a veces el vignette lo que pasa que también es súper agresivo si os dais cuenta mira ¿vale? se y luego sombras perdón saturación un puntito de saturación las sombras otro punto de sombras y otro poquito de luz hay otro que es que yo utilizo a veces que es las texturas pero también igual como le metas tres puntos te pega un un golpe importante falta la vista ¿vale? en este caso no lo voy a utilizar porque así la veo bien una vez la tienes jolín le das a validar y ya tenemos la imagen y luego a compartir no sé cuál os gusta más si el disco lo que acaban en el Snapseed pero bueno es lo que se va lo que me gustaría deciros si me oye bien hola si lo que me gustaría deciros es que vosotros sabéis que existen estas aplicaciones luego cada uno tiene su forma y su vista ¿no? a la hora de que te guste más una imagen o menos y cada uno va a ir adquiriendo su forma de editarla pero vosotros lo que tenéis que saber son los distintos las distintas aplicaciones que hay y cómo podéis usarlas en Snapseed habéis visto que es súper sencillo que son 15 pasos moviendo el dedo en vertical o en horizontal lo ajustamos ¿vale? y eso ya es vuestra vista tenéis que ser vosotros y si queréis seguir un patrón de alguien o ir imitando a alguien lo podéis hacer ¿vale? y eso os va a conseguir al final que encontréis vuestro propio estilo yo tengo la suerte de conocer a grandes fotógrafos y he trabajado con ellos como Alberto García Alix o como Chema Madoz y yo al principio cuando empecé a hacer fotografías yo intentaba imitar el estilo de Chema Madoz aunque Chema Madoz no hace fotografía HDR ni estas ediciones pero al final haciendo las fotografías imitando a Chema que yo lo reconozco yo me gusta mucho y lo he intentado imitar él es mi maestro he ido adquiriendo intentando hacer la misma fotografía que hacía él pero con mi edición ¿vale? entonces a mí me han salido trabajos y lo que os quiero decir que al final vosotros vais a encontrar un estilo propio que se puede parecer o no al de alguien pero va a ser vuestro propio estilo ¿vale? vosotros sabéis que tenéis las herramientas y ya cada uno de vosotros sois libres de usarla como queráis y de hacerlas nosotros simplemente os decimos que están ahí y más o menos os damos un taller muy rápido de cómo funcionan y poco más ¿utilizáis alguna herramienta o alguna aplicación diferente a estas o las conocíais? ¿alguien utiliza FilterStorm? FilterStorm esta es más más profesional hay que saber lo que haces aquí aún puedes apoyarte pero con Filter para iOS para mí no me vale o Instamatic ¿hay qué? Noir yo lo he utilizado antes para blanco y negro hay una que es Noir es que hay también Noir Noir que para blanco y negro la verdad es que yo lo he utilizado porque al principio bueno, sigo sin tener mi idea pero si no controlas mucho Noir para blanco y negro es genial porque te pone ya el filtro y con dos toques haces una fotografía blanco y negro súper chula si con más color con menos color y al principio lo utilizaba ahora lo hago con Snapseed ahora el blanco y negro lo hago con Snapseed y ahora con Bisco Camp también Noir es solo para iOS ¿no? Sí, también es que es lo que tiene como dice Fidel gracias a iOS Bueno, pues yo muchas gracias por haberme escuchado la charla que os he pegado y nada espero que os haya servido de algo este taller y este encuentro ¿a qué queréis saber? ¿qué queréis saber? ¿qué queréis saber? ¿de los charcos? vale, le pongo una foto de charco yo tenía yo tenía una ah, vais a hablar de los charcos primero sí venga, voy a ver para los charcos lo he explicado aquí en Petit Comité antes mira sí, que es mega pique de charcos eso es para empezar esta es la foto original el que diga que y está hecha con móvil y esta es la foto editada la diferencia es muy poquita solo he metido un filtro ¿cuál es el truco de los charcos? lo primero que hay agua fundamental y lo segundo que hay a luz si no hay agua se pueden hacer algunas cosas ahora la verdad sí, pero nosotros no lo hacemos a ver, yo quiero decir que todas las fotos que tenemos de charcos nosotros son de charcos reales y son de charcos de cualquier cosa que esa es otra yo digo que se puede hacer algunas cosas pero haciendo el charco ¿entiendes? yo lo que recomiendo a veces hay un charco que parece que es enorme y es un charquito pequeño cuando hago una foto de este estilo que lo que busco es el reflejo doble que salga todo lo que hago es primero bajar mucho el móvil mucho, 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 mucho a veces hay que encarrodilla y lo que busco es que vea el final del charco tocando con el principio de lo que yo quiero reflejar o sea, para que se hagan uno ¿verdad? es así, ¿no? porque si no me va a salir simplemente la parte de arriba entonces tienes que buscar el hueco al final cuando haces muchos es pim pam pum de hecho esta la hice sin mirar o sea, más o menos lo veía porque no veía y la hice tal cual y luego la edición lo único que lo hago es meterle un filtro de Bisco Khan y poco más eso luego la edición es cada uno como guste luego es cada uno a veces hacemos charco solo del charco y luego lo que hacemos es darle la imagen no hacer la doble imagen como está aquí pero es que no tiene mayor misterio yo un truco que os puedo decir si alguna vez queréis hacer alguna foto a un charco y no hay charcos pues podéis comprar una botella de litro y medio de agua y la vertéis y hacéis un charco y ya está tan fácil sí, es así yo lo hago pero vamos es buscar a los de la limpieza que yo los tengo fichados en mi barrio en el centro de Zaragoza y es fácil también porque están todo el día regando entonces yo ya sé los horarios y los fines de semana voy detrás a mí en Madrid ya me conocen dicen mira ya está aquí el del móvil joder de hecho un día nos pasó por Barcelona y a mí que una chica vació el agua de frega y echamos una bronca jolín echárnosla en la alcantarilla porque así sacamos la alcantarilla entonces al final el charco es probar y es muy sencillo y también os digo una cosa este está hecho nublado y no sé ni cómo me salen tan bien las cosas como son porque lo que tengo mucho vicio sí tengo mucho vicio pero cuando sale mejor es cuando hay sol el típico día que cae la de Dios y a las dos horas sale el sol a la calle pero como como jabatos o sea a la calle a sacar material porque es que es perfecto cuando entra el sol y sin cortaros porque llevéis un móvil de verdad ah no mira en esta foto de hecho hay un señor que me mira yo soy una persona muy tranquila nunca me altero de verdad y como os he dicho yo llevo toda la vida haciendo fotografías y en Madrid hace dos semanas fuimos a un evento y había un photocall era una tienda muy importante en Gran Vía y estaban todos los fotógrafos con las cámaras ahí con los zoom y tal y yo me puse adelante con el móvil con mi compañero de Eagle Madrid y cuando empezaron a llegar los famosos pues claro los fotógrafos empezaron como a mira estos fotógrafos de los móviles no sé qué claro yo soy muy tranquilo yo nunca me altero ¿verdad Pablo? sí que es verdad sí me altero yo sí que es verdad pero es que eso me tocó la moral o sea yo me di la vuelta y le dije pues a lo mejor me sale mejor que a ti se pilló un rebote el tío y anda que siga así con la caja de cartón ya la lía entonces yo se lo dije le dije yo estoy haciendo fotografías igual que tú ¿qué pasa? que tengo que llevar un pedazo de cámara para que me consideres fotógrafo y entonces ya vino Phil ¡eh Dani! no sé qué y me dice ponte en el fotocall y yo hago la camiseta de Instagram y nos pusimos los dos allí y los fotógrafos haciendo unas fotos a nosotros con lo cual yo os digo que no os cortéis porque ya veis un móvil si alguien os mira así y os dice este señor me estaba viendo el otro día porque además yo claro yo de diario he visto con traje y corbata entonces iba con traje y corbata tirado en el suelo y este señor pues me miró raro pero bueno yo luego lo subí a Instagram al señor y estaba muy contento entonces bueno y es así bueno pues yo por nuestra parte nada más ¿algo por ahí? sí yo tengo una pregunta todo esto es desde desde el terminal móvil que entiendo que es el núcleo de Instagram y demás pero yo que tengo un pulso como para robar panderetas de noche además pero como para robar panderetas yo muchas veces intento hacer fotografías con el móvil y luego me las llevo a mi casa las edito en mi PC y ¿qué nos podéis contar de qué procesos se pueden seguir para llevarte esas fotografías a casa editarlas posiblemente desde tu PC con no sé qué software y subirlas con no sé qué software desde el PC para gente torpe y de pueblo como yo hombre yo lo que hago yo también yo también Dani como tú yo no me altero nunca tampoco yo lo que hago cuando hago fotografías y las edito en el PC con Photoshop no concibo otra forma de editar fotografías llevo ya muchos años haciéndolo y lo que hago con el PC es subirlas a FLIR o a la 500px pero lo tengo un poco ya dejado eso porque entre mi trabajo y el el tiempo que me que me come Instagram porque mi Instagram no es solo mi perfil como dice Pablo llevamos 7 o 8 perfiles cada uno cada uno y que en Madrid la academia somos Instagrammer y tal entonces yo es que últimamente no pierdo el tiempo ya con el PC directamente me lo paso al móvil todo y en el móvil lo voy editando y desde el PC subir a Instagram no hay utilidad no se puede desde el PC a Instagram nada si es una aplicación móvil y que dure lo que puedes hacer es una vez que la has editado en el PC pasártela al móvil yo cuando empecé en Instagram yo lo que hacía era aunque no es la filosofía de Instagram pero yo lo que hacía era subir mis fotos que yo había hecho con mis cámaras con mis cámaras ¿sabes? a ver todos hacemos fotos y luego a ver yo esta semana subiría un montón de fotos de Burgos y no estoy en Burgos pero a ver las editas tranquilamente y luego las subes pero la gracia realmente bueno las que he subido hoy de Burgos pues mientras estaba hablando con Alberto la he hecho la he editado y antes de entrar a comer la he subido o sea que es que las editas si coges la mecánica te decía que Pablo ya o yo por ejemplo que tenemos mucha práctica es en dos minutos lo haces la foto en dos minutos y ya está coges la práctica y en dos minutos se hace es muy rápido si ahora subes en Zaragoza muchas fotos de Burgos la aplicación la mantiene a ver lo que te hace es conectar con Foursquare y realmente hay veces que depende de cómo tengas la privacidad del móvil y la geolocalización te permite geolocalizar aquí pero otras veces no y lo que haces es puedes geolocalizar en Burgos pero si entras a la geolocalización del mapa te está indicando tu casa entonces con eso también hay que tener mucho cuidado más que nada porque estás subiendo desde tu casa y te bajo de localizar de donde estés entonces hombre lo que hacemos nosotros en ese momento es en ese caso es aquí el hashtag de Burgos sigues Burgos yo tiquito con Igles Burgos y ya me buscarán como que es una foto de Burgos en ese caso no puedes geolocalizar lo recomendable es geolocalizar si haces la foto en el momento eso es lo chulo por eso también es otra de las ventajas de poder subirla en el momento ahora creo que va a cambiar el tema de geolocalización porque Foursquare Foursquare es una aplicación móvil para que no sepáis de geolocalización en la que dices donde estás puedes ver establecimientos puedes hacer reseñas y demás va a cambiar un poco Foursquare la manera de trabajar y yo no sé si se pasará no sé no sé si se hagan la geolocalización con Facebook hay otra cosa que desde que entró Facebook también cada vez que geolocalizas una foto en Instagram luego si la has compartido en Facebook cuando tú vas a tus fotos de Facebook te dicen donde has estado cuidado también con eso en el momento que entró Facebook aquí se ha liado se ha liado gorda porque la privacidad se ha desaparecido en la última actualización que ha habido de Instagram ha quitado algunas de las cosas que compartías con Facebook porque si tú dabas likes a gente en Instagram si tú estás logado con Facebook a tus amigos les aparecían los likes que estabas dando en Facebook cosa que era un poco jolín eso lo han quitado eso ya no desde la última actualización de Instagram ya no lo hace yo creo que se habrán quejado y lo habrán quitado pero vamos teniendo en cuenta que está Facebook pueden salir por cualquier lado vale pero vamos a hablar de Instagram porque no habéis que hablo de ningún filtro de Instagram es que no trabaja ninguno de los dos utilizamos los filtros de Instagram a mí es que directamente a mí es que quitaron el filtro Gotham que era el único que he usado hace muchos años la mayoría yo creo que casi nadie usa los filtros que trae Instagram por lo efecto muy poquita gente muy poquita gente hay editores tan potentes como Snapseed o Bisco Khan que lo editas con eso y ya no te hace falta meterle ningún filtro más a mí me gusta mucho uno de Instagram que es el filtro Willow que es un blanco y negro que a mí me recuerda mucho cuando hacíamos nosotros los revelados de película en el laboratorio y algunas veces lo he metido en las fotos sí lo uso es el único el Willow por lo demás ya no uso ninguno ¿qué más? más dudas ¿os ha quedado alguna duda de algo? ¿quieres comentar algo? allí al fondo hay un chico fácil ¿eh? vale yo como usuario de iOS lo que busco es una herramienta en Android se ve mucho que nos deje compartir varias fotos a la vez o sea se ve la típica foto que es una composición de cuatro fotos no te la digo Square Ready lo permite hacer y Square Ready Square S-Q-U-A-R-E-D-A-Y y InstaSize también te permite hacerlo vale muchas gracias ¿tú te refieres a que aparezca en la misma imagen un collage un collage no un pic InstaSize también te permite hacerlo vale gracias InstaSize te permite hacer eso y te permite hacer si una foto no te cabe te la saca entera te la comprime en vertical o en horizontal quedan unas bandas un poco feas que puedes cambiar incluso de color pero te permite hacer las dos cosas vale y luego alguna más ya tengo otra que la tengo en el iPad tú otra cosa espera espera micro 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 ya te has cogido normal así empecé yo hay algunos perfiles en los que de repente te encuentras como seis o nueve fotos que te forman una foto y realmente son fotos individuales eso Skwaleski Skwaleski es una aplicación es una aplicación si un amigo nuestro de Zaragoza Skwaleski se ha hecho un perfil que es Skwaleski y hace eso si que tú ves tu stream y vas viendo los trozos realmente ves una foto completa pero que está formada por nueve fotos pequeñas con un hashtag que es felicidades Pablo de Martín Juan Paz me hizo eso para mi cumpleaños es un collage con nueve o diez fotos claro si tienes que cuadrarla siempre tienes que ser el mínimo de tres en tres eso es hay una aplicación ya te lo iré si no sale fatal es verdad no sé si preguntas o Sergio Skwaleski sobre la mancha más dudas o más comentarios que más queréis contarnos la cervecita final ha ayudado ha visto como empieza buenas tardes hola silencio hemos hablado todo para ordenadores y demás para imprimir tú haces una imagen de esas la la editas en un minuto nosotros en una semana y cuando la quieres imprimir para ponerla donde sea o hacer una promoción o lo que sea pierdes calidad o hay algún tipo de cosas que tengamos que tener en cuenta o cómo va esto depende de con el terminal que la hagas si lo haces por ejemplo este es un Galaxy 3 yo con este con este móvil hago imágenes de hasta casi casi un metro y están bien de un metro por un metro depende de depende del terminal con que lo hagas y luego tienes miles han salido miles de empresas como puede ser PitBlock que es el que nosotros a ver lo recomendamos no porque seamos amigos o tengan la galería sino porque mira la calidad estos son fotos de Instagram la calidad es espectacular en este formato pero es que tienes un formato más grande como ese de abajo y tienes uno incluso más grande la calidad es increíble y de estas hay miles pero PitBlock estos PitBlock valen son 6 euros y es genial en Instagram tiene un perfil que es PitGlay que si entráis ahí podéis hacer pedidos y todo y que os manden alguna muestra lo que sea PitGlay se llama y si etiquetas con PitGlay si no me equivoco cada semana van regalando algunos el formato es genial y la calidad es increíble esto para los que queréis utilizar la empresa también un poco como esto es una buena forma de si haces un concurso o alguna cosa de poder premiarlo es una cosa baratita yo para mis exposiciones lo que hago es fotografía en papel más tradicional y lo llevo a un laboratorio que son amigos míos y no tengo ningún problema pero vamos aquí también me han impreso en PitBlock y la verdad que salen fenomenal salen pero muy bien más cosas vale ahora ya sí bueno pues de verdad muchas gracias muchas gracias esperamos que os haya gustado gracias 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 gracias